muchas gracias Don Edgar una feliz noche para todos a Don Edgar también muchas gracias por la presentación como ya lo dijo Don Edgar el nombre es mío Luis Gabriel Valencia soy gerente y propietario de una firma en Colombia dedicada exclusivamente a todo lo que tiene que ver con generadores eléctricos o plantas eléctricas como le decimos más acá en Colombia este curso la intención de este curso siempre se ha pretendido que sea como a pesar de que es teórico porque es virtual que sea como de lo que realmente sucede en el día a día cuando uno tiene que enfrentarse a las plantas eléctricas a conocer el principio de funcionamiento cómo es que se cambia una planta eléctrica cómo es que sea el principio de generación cómo se instala un regulador de voltaje cómo se prueban los reguladores de voltaje también va un capítulo sobre transferencias automáticas de carga y el último día hay una gran parte de la presentación que está relacionado con los módulos electrónicos y digitales COMAC donde vamos a hacer una presentación de la programación de cómo funciona cómo se seleccionan cuáles son principios básicos de funcionamiento y hacen unas pruebas de monitoreo porque ya la tendencia es que las plantas eléctricas se puedan monitorear remotamente desde un celular o un computador desde que haya internet o wifi desde cualquier parte del mundo ¿sí? entonces es como en línea general va a ser teórico pero como de lo que realmente se utiliza a diario ¿sí? bienvenida a las preguntas lo que deseen voy a procurar pues irles mostrando a medida del desarrollo de la capacitación pues generadores, reguladores de voltaje cómo se prueban los reguladores cómo se salgan las transferencias porque pues ya por ser virtual no hay forma de que la ensamblen ustedes pero ya estando ensamblada miramos cómo funciona cómo se calibran los tiempos de programación y todo lo que tiene que estar relacionado con el tema ¿sí? normalmente este curso de capacitación cuando se ha editado presencial lo hemos iniciado con una pequeña encuesta o examen sobre preguntas muy básicas sobre el funcionamiento de los grupos electrógenos o generadores eléctricos y siempre la primera pregunta es y se la hago ya a ustedes a todos los que están en este momento pues presenciando estas capacitaciones ¿cuál es la característica principal que debe tener el motor impulsor? digo el motor impulsor porque puede ser un motor diésel un motor a gasolina una rueda peltos un motor eólico lo que sea que mueva un generador ¿qué característica principal debe tener ese motor impulsor para que se le pueda conectar o acoplar un generador eléctrico y podamos tener efectivamente un equipo con buen eficiencia? entonces lanzo la pregunta de ustedes y dejamos los micrófonos abiertos para ver si a algunos se les ocurre decir cuál podría ser cuál podría ser la pregunta bueno entonces el objetivo vamos a adelantar un fin de corte brindar a todos los participantes conceptos básicos para entender los principios de funcionamiento de un grupo electrógeno plantas eléctricas dice los generadores eléctricos partiendo de los componentes básicos que integran un motor diésel de combustión interna y un generador eléctrico siendo mayormente enfocado este curso a entender la importancia de un trabajo armonizado de estas dos partes el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer ahora bienvenido entonces el cuestionario preliminar es cuál es la condición o característica principal que debe tener un motor diésel aunque no debe ser necesariamente diésel puede ser gasolina eólico hidráulico lo que ustedes quieran para ser utilizado como generador eléctrico si alguno sabe responder alguno se atreve a decir que debe tener el motor diésel lo he generado el motor para que se pueda ensamblar una planta eléctrica necesitamos que participe pregunte nadie se atreve a hacer la respuesta ahí están deshabilitados los micrófonos ya va a habilitar Edwin por eso no no creo que pueden contestar ajá ah ya sí buenas noches buenas noches eh profe pues mi nombre es Albeiro Salazar acá es de Colombia Barranca Bermeja sí señor pues bueno pues yo pienso que la característica principal es que debe tener un motor diésel como tu mamá se lo dice puede ser diéselo a gasolina pues pienso yo que puede ser digamos la potencia del motor las revoluciones sí eh de acuerdo a al generador que se le vaya a instalar bueno y ¿cómo es que de acuerdo al generador que le quiere instalar por ejemplo por ejemplo si yo quiero ensamblar una planta de 10 kilovatios sí señor eh lo que pasa es que como hay unos motores que tienen que tener ciertas revoluciones sí digamos puede tener 1600 1800 revoluciones en algunos generadores si el motor no da esa revolución pues obviamente puede tener problemas en el generador bueno eso es correcto normalmente hoy en día las plantas digamos lo que para Ecuador Colombia algunos países americanos trabajamos a 60 ciclos como hay otros como Brasil Argentina Chile trabajan a 50 ciclos entonces cuando trabajamos a 60 ciclos los motores que impulsan los generadores hoy en día están como catalogados en dos tipos de revolución lo más estandarizado y lo más comercial que es 3600 y 1800 pero ya en centrales hidroeléctricas podemos encontrar 900 450 RPM 720 diferentes tipos de revoluciones del motor entonces si hay una característica de que el motor debe coincidir con las revoluciones para las cuales está diseñado el generador pero igual sería como para 100 kilovatios como para 1000 o para cualquier capacidad pero hay una característica muy importante que debe tener ese motor impulsor ¿no? fuera de que tiene que tener las mismas revoluciones del motor y que fuera que tenga que tener como la potencia adecuada del motor para que mueva la potencia del generador porque es cierto yo no le puedo poner a un generador de 100 kilovatios pues un motorcito pequeño que no sea capaz ni de mover el generador tengo que tener un motor apropiado a la potencia del motor pero independientemente de las revoluciones digámoslo así con que va a funcionar el motor o la potencia mecánica del motor hay una característica muy importante que debe cumplir todos los motores que muevan un generador ¿quién se atreve a dar otra respuesta? ¿hay micrófono saliendo? ¿nadie se atreve a dar otra respuesta? bueno entonces para que no paremos en la capacitación entonces ya venimos acá lo que debe cumplir todo motor que vaya por un generador es que tenga régimen de velocidad constante correcto si las revoluciones del motor no son constantes no sirve para una aplicación como generador eléctrico o para utilizar una planta eléctrica o un grupo de hidrógeno es decir un motor vehicular no sirve para montarle un generador porque los motores vehiculares tienen una guaya un acelerador que dependiendo de las características del terreno y la carga que lleva el vehículo el conductor es el que impone el régimen de velocidad de fuerza correcto si está en un plano él puede aumentar mucho la velocidad a una alta velocidad con un cambio alto pero si va por una pendiente o tiene mucha carga tiene que andar en más bajas revoluciones y con más fuerza entonces en ambos sentidos tiene o mucha potencia pero pocas revoluciones o mucha velocidad y no tanta potencia en cambio en los generadores cuando un motor se va a instalar a un generador siempre ese motor tiene que tener régimen de velocidad constante si no hay velocidad constante no no se pongan ni siquiera a gastar plata en eso porque va a perder la plata ¿por qué? porque va a hacer daño la tensión de salida de los generadores depende ¿sí? directamente ¿sí? las revoluciones las RPM son las que dan la frecuencia ¿sí? de ellas depende la frecuencia si tengo una alta frecuencia revoluciones voy a tener un alto voltaje pero si la frecuencia o las RPM o la frecuencia se cae el voltaje va a tender a bajar entonces con un motor que es como loco aumentando y dividiendo la velocidad yo voy a tener una tensión muy variable esto me da una variable y uno que necesita realmente en un equipo en una planta eléctrica que la tensión sea constante entonces para poder garantizar un voltaje constante yo tengo que garantizar velocidad constante la calidad de la energía del día se mide en frecuencia perfecta con voltaje perfecta es decir 60 o 50 ciclos dependiendo del sistema que se utiliza en cada país con una tensión también perfecta ¿sí? por eso hoy en día los motores son electrónicos por eso son con gobernadores electrónicos con reguladores automáticos de voltaje antiguamente todos esos reguladores eran mecánicos tanto en velocidad inclusive mecánicos o electromagnéticos para la regulación de voltaje pero la carga de la época ya hace 40 50 60 años también una carga que no exigía tanto como es que es tan electrónica ¿correcto? entonces un motor que no tenga régimen de velocidad constante no se debe utilizar para un generador eléctrico ¿les queda claro alguna pregunta? ¿correcto? ¿por qué una pregunta? sí señor pues bueno yo puedo dar un pequeño como una similización como como hay muchas como digamos en una moto un ejemplo ¿no? que hay unas motos cuando tú las aceleras da una intensidad de luz ¿sí? lo que la desacelera opaca la luz pues haciendo referencia a lo que su Mercedes dice que cuando el voltaje es constante pues debe haber una un voltaje constante ¿no? si la revolución es constante así puede ser exactamente puede ser algo que tiene que ver con eso ¿no? porque igual allá abajo en la parte de donde están las bobinas hay una bobina en las motos en los carros hay una bobinita en los carros tenemos un alternador de carga batería pero en las motos hay un plato de bobinas de las cuales una bobina la utilizan para la bujía otra para la iluminación y otra no sé para cargar la batería algo así entonces una de esas bobinas si las revoluciones están bajitas las luces son dependen más de la batería pero cuando acelera el voltaje en la batería sube porque está cargando más entonces aumenta la intensidad y debería haber una diferencia de voltajes entre esa luminosidad para que sea más bajito o alto entonces nosotros lo que necesitamos siempre es que el voltaje y la frecuencia sean perfectas y eso es lo que se debe buscar hoy en día ¿correcto? ¿está claro? por ejemplo la gente que dice hombre montémosle a este generadorcito porque en la finca hay una calle de agua muy buena montémosle un apelto y van y se consiguen una chatarrería por ahí y se encuentran una pelda está muy bien usted llega y hace todo el montaje monta chumaceras monta una volante de inercia monta el generador y acopla abre la válvula y pone las 1800 las 1500 y empieza a generar correcto pero a medida que la va metiendo carga se frena entonces usted ¿qué tiene que hacer? abrir más agua y a medida que va metiendo carga tiene que abrir más la válvula para que entre más agua y compensar la caída de la velocidad pero si de pronto se dispara un breaker o se desconecta la carga momentáneamente queda con demasiada agua la volante y la rueda de apelto le llega tanta agua que se aumenta tanto la velocidad que se sube tanto el voltaje que quema todo lo que está conectado porque los reguladores de voltaje si actúan pero más o menos entre 57 y 63 65 Hz de ahí para adelante ya los voltajes de caño se suben exageradamente los reguladores no son capaces de mantener voltajes y la frecuencia supremamente variable bueno sigamos entonces bueno ¿cuáles son las protecciones básicas que según ustedes que han trabado porque si están las capacitaciones porque alguno tiene experiencia con plantas eléctricas o con generadores entonces yo les pregunto que cuáles son las protecciones básicas que debe tener un motor dicen que se ha acoplado un generador eléctrico porque que se protegen los motores cuando están con una planta eléctrica pregunta y espero respuestas ¿sí? ¿cuáles son las protecciones básicas? porque ¿qué variables se protegen en un motor dice? buenas noches temperatura temperatura alta temperatura ¿sí o no? porque la temperatura tiende a subir buenas noches presión de aceite baja presión de aceite nunca presión de buenas noches presión de agua bueno presión de agua nunca se mide buenas noches solamente alta temperatura a no ser que fuera de pronto una térmica ¿cierto? que fuera como que tuvieran una caldera y generaran vapor y entonces se sube mucha la presión de vapor digámoslo así pero yo estoy hablando de un motor dice como dice aquí el enunciado entonces tenemos alta temperatura y baja presión de aceite están correctas faltan otras buenas noches hablo de Bolivia una protección es sobre velocidad sobre velocidad es decir sobre casi protección por baja velocidad si puede haber hoy en día en los módulos digitales pero la más delicada es la sobre velocidad ¿por qué? porque nos va a subir mucho nos va a subir mucho el voltaje ¿sí? y porque tiende si se revoluciona exageradamente el motor tiende a dañarse entonces los pistones se salen por el bloque revientan el bloque y acaban con el motor entonces una sobre velocidad es muy peligrosa en un motor diésel porque fuera de eso que puede provocar daños graves eléctricos también mecánicamente pueden destruir el motor otra protección fallece que el sistema buenas noches buenas noches creo que también podría ser la temperatura de gases de salida del motor ¿de qué? perdón ¿la temperatura de qué? de gases de salida del motor ¿de láser? gases no esa no se utiliza no se utiliza ok una noche una noche yo trabajé en una placa de generación y los motores a diésel a ISO son motores gigantes y se utiliza bastante la temperatura de gases para proteger el motor otra puede ser también bajos niveles de agua de los radiadores si señor esa le iba a decir bajo nivel de agua en el radiador profe también puede ser pérdida de presión en el sistema de inyección no no pues de pronto ya si los motores son electrónicos entonces ya el computador del motor electrónico ya siete tasas variadas pero realmente dígame bajo el nivel de combustible en el tanque eso sería una prealarma digámoslo así porque la planta se apaga pero las protecciones del motor son estas cuatro bajo nivel de agua radiador buenas noches buenas noches flujo de aire cantidad de oxígeno no casi no casi no estas son realmente las protecciones de las cuales se consiguen sensores que se pueden cablear hay algunos motores diésel que en el antecitos entre el filtro aire y el turbo o en la múltiple de admisión hay un un detector de que si el filtro está obstruido pues muestra una banderita roja ese podría ser un indicador de que el filtro está obstruido y si el filtro está obstruido entonces no le entra buen aire no hay buena combustión porque no hay buen oxígeno dentro del motor pero realmente las protecciones básicas de un motor diésel son estas estas son estas cuatro y estas son las que normalmente se cablean en el motor diésel ya que baja presión de combustible no los motores electrónicos si pueden mostrar otras alarmas pero ya mandan es una alarma al módulo diciendo que hay algo una alarma que hay que leer del computador entonces hay que ir a escanearlo y hay que meter un escáner y dependiendo del código que que mande que mande la unidad de el ECU así se llama la unidad de control del motor diésel entonces se va y se verifica que alarma entonces dice que hay un inyector que está malo o que una solenoide no está funcionando correctamente que una válvula de entrada de aire tiene problemas cosas así pero en lo básico lo básico son estas cuatro protecciones alta temperatura de agua alta temperatura de agua baja presión de aceite sobre velocidad y bajo nivel de agua en el radiador estas son las protecciones básicas que normalmente lleva ya máquinas especiales de 2 3 4 megavatios pueden tener muchas más protecciones debido al valor inmenso que pueden tener y que las pueden proteger por muchas más cosas pero lo comercial usted siempre va a encontrar estas cuatro protecciones listo sigamos con la siguiente pregunta o alguna pregunta más puede ser la puesta punto no la puesta punto no es una protección estamos hablando de por qué se puede de pronto dañar el motor por qué se puede dañar el motor por una alta temperatura porque baja la presión porque hay una sobre velocidad porque se queda sin agua entonces si se queda sin agua el radiador la temperatura se va a aumentar están relacionados lo que pasa es que si el motor se queda sin agua el sensor de temperatura no funciona porque necesita que el sensor de temperatura tiene que estar en contacto con el agua en movimiento entonces cuando un motor se le revienta una manguera o se rompió el radiador y se queda sin agua el motor se va a apagar por temperatura pero es porque se fundió no porque haya toda la alarma de temperatura porque la alarma de temperatura se queda sin agua entonces normalmente esto está en la parte de arriba de la culata y en la parte que primero se queda sin agua cuando hay una fuga de agua entonces en la cámara donde está el sensor de temperatura digamos que no tiene agua entonces no tiene un buen contacto con el agua pues no tiene contacto con el agua entonces el motor realmente cuando se queda sin agua se funde ¿sí? y al fundirse el sensor de temperatura no actúa después uno después nota que como que se disparó por temperatura pero fue tanto el calor que se generó en el motor que activó la alarma pero cuando el motor ya está frenado entonces el bajo nivel de agua en el radio es una alarma muy importante que se debe considerar ¿listo? así rapidito ¿a qué valor se debe apagar el motor dice por alta temperatura de agua? porque uno uno como operario de una planta eléctrica pues uno dice ¿dónde la planta? yo tengo que saber a cuánto se ha disparado porque si yo estoy al pie de la planta y sé que la planta tiene 80 grados 70, 90, 100 110, 120 grados yo voy a decir uy la planta se me está recalentando ¿cuál es el valor aproximado o lo más normal para que una planta se apague por tanto? ¿cuánto de los 100 grados se queda? buenas noches ¿depende de la planta del motor? ¿depende de la planta del motor? ¿hay motores que están en 120 grados centígrados? pero bueno en línea general lo que decía el señor y me perdona lo que dijo un señor ahí que no supe cuál es el nombre la alarma el disparo digamos lo que es el disparo normalmente los sensores los sensores vienen para 103 grados centígrados más o menos 3% es decir que podemos estar entre 100 y 106 grados más o menos 106 107 grados centígrados ahí los sensores que se consiguen en el comercio vienen más o menos calibrados para eso pero también para una prealarma también se consiguen sensores que están desde los 95 hasta los 98 grados centígrados o inclusive pronto menos es decir que le indican a uno de que la planta va en 95 y se le prende un bombillo o le manda una alarma o un timbre o un sonido en el módulo para que usted vaya y esté atento porque una planta que esté en 95 está en cualquier instante en cuestión de segundos se puede disparar por alta temperatura entonces es muy importante saber que más o menos a los 100 entre 100 y 106 grados los sensores vienen calibrados de fábrica para esos valores pero hay otra cosa que lo vamos a ver más adelante en los módulos digitales ya estos normalmente estos disparos son a través de switches si pero los módulos digitales se utilizan son sensores en los módulos digitales si entonces los módulos digitales el módulo puede estar leyendo 80 81 82 87 cualquier valor entonces usted en la programación usted le puede decir yo quiero que mi máquina si llega a 95 grados se me dispare usted ya en los módulos digitales con los sensores usted puede programar cuando le da prealarma y cuando quiere que le dispare pero ya es con los módulos digitales correcto cuando son los switches o no estos son switches o no si que están abiertos o son cerrados de cualquiera de las dos opciones bueno sigamos aquí con la otra pregunta ¿a qué valor se debe apagar el motor dice por baja presión día 6 buenas noches 45 44 PSI 44 bueno otro otro que diga cuánto se dispara por baja presión de aceite buenas noches a 30 PSI bueno están hablando de 44 y de 30 PSI otro a 20 PSI una noche y 20 PSI correcto es 20 PSI 20 PSI es la es la medida mínima donde se dispara un motor dice y la mayoría de los sensores que se consiguen en el comercio como switches los que son switches o no del tipo no que son abiertos o cerrados vienen calibrados para 20 PSI ah que se consiguen de 10 y que se consiguen de 30 sí pero para prealarma digo que yo quiero que disparen un motor normalmente cuando está funcionando y está en buen estado puede estar entre hasta los 45 hasta los 65 PSI entonces 44 PSI es demasiado está en motores muy buenas condiciones digámoslo así ya 30 es un motor que ya se debe estar pensando en empezar en revisarlo en revisar la bomba de aceite en revisar si tiene buen nivel de combustible de la bomba de aceite si tiene buen nivel de aceite o si todo está correcto pensar en que hay que entrar a repararlo hay que abrirlo por lo menos porque 30 PSI ya es una presión muy bajita muy baja correcto siguiente esta la respondemos después siguiendo la esquema para que cuando miremos eso la gente muchas veces no sabe cuál es bueno en un modelo de arranque en un modelo de arranque automático cómo se realiza la desconexión del motor de arranque una vez que el motor diésel está en marcha es decir cuando yo tengo una planta que está automatizada la planta arranca pero que se utiliza para decir el motor de arranque no mande más pulsos de arranque ya el motor arrancó que cree usted que se utiliza para que al modelo le llegue una señal que le diga ya el motor arrancó no siga mandando pulsos de arranque porque si el motor arranca y sigue mandando los pulsos de arranque puede dañar el motor de arranque entonces que se utiliza o que son los sensores o las variedades que se utilizan para desconectar el motor de arranque qué le pasa a un motor dice cuando arranca cuando un motor dice el arranca la presión de aceite se sube entonces con un con un switch de presión de aceite yo le puedo mandar una señal al módulo ya sea un pulso negativo un pulso positivo de 12 o 24 voltios y le digo al módulo el motor ya arrancó porque cogió presión de aceite cuando el motor está apagado dónde está la presión dónde está el aceite todo está en el cárter cuál es la presión cero diferente de la temperatura que si la planta lleva trabajando dos horas y yo la apago el motor es como está caliente en cambio en un motor puede haber trabajado todo el día y lo apaga y usted va a checar la presión de aceite cero donde está el aceite en el cárter una manera de indicarle al módulo de arranque es con un switch de presión de aceite o con un switch de velocidad con una señal de velocidad una señal voy a poner aquí que puede ser una señal de velocidad o una de velocidad de presión de aceite porque si el motor coge velocidad es porque que arrancó si o no y hay unos que utilizan una señal del alternador de carga batería ustedes han notado en los en los carros o en las motocicletas que cuando abren el switch se prende un bombillo que dice que no está cargando la batería pero una vez se enciende ese bombillo se apaga eso realmente eso es un pulso que está mandando el alternador aún estando apagado entonces esa señal también se podría en algunos fabricantes utilizan una señal que viene del alternador de carga batería para el módulo de arranque automático decirle ya arrancó porque ya está cargando la batería y otro que que ya no es una estas son señales digamos así del motor diésel pero hay una que empiece a generar que esté generando si el motor está acoplado a un generador y empieza a generar que indica que arrancó si o no que el motor arrancó y que está funcionando el peligro de colocar una señal de generación para que desconecte la señal de arranque es que si se daña el generador o se daña el regulador de volta y la máquina no genera entonces no le llega el pulso al módulo de arranque automático y vuelve y le mete el motor de arranque ya está en el motor diésel encendido entonces daña el motor de arranque y puede dañar también la cremallera que es el piñón grande de donde se inserta el motor de arranque ¿alguna pregunta? bueno sigamos entonces con la siguiente pregunta ¿queda todo claro o no? excelente profesor en el momento claro bueno ahí espero que sea toda la cosa entonces miremos cuál es la estructura básica de un grupo electrónico entonces un generador una planta eléctrica un generador eléctrico está conformado por un motor impulsor que debe de tener un motor impulso hasta el mío no me ven que tienen un gobernador de velocidad porque si el motor no tiene un gobernador de velocidad si el motor no tiene un gobernador de velocidad entonces un motor loco este es el el sensor de velocidad aquí es donde se senta la velocidad y es que el gobernador que regula la velocidad del motor dice tiene que haber un acople que puede ser un acople directo puede ser un acople por banda y mueve un generador ese generador también tiene un sensor un regulador de voltaje que se encarga de mantener voltaje constante y tenemos un interruptor automático entonces un generador eléctrico o una planta eléctrica está compuesta por un motor y un generador y digamos le queda un interruptor más un tablero de control correcto siguiente entonces los tipos de ensangre por ejemplo hay motores que están refrigerados por aire no tienen radiador sino que tienen una turbina que la mueve con una correa directamente el mismo motor a través del cigüeyal hay otros que ya son unos grupos abiertos como este que tenemos acá tenemos el motor dice tenemos el generador un tablero de control y un tanque subbase donde está depositado el combustible siguiente viene también cabinado entonces aquí tenemos una planta eléctrica cabinada para cuál es el objetivo de esto pues o la intemperie o bajo nivel de ruido porque se requiere para movilizarla o porque no hay espacio internamente donde colocarla entonces va como acá en una terraza o en un espacio al aire libre entonces viene estas cabinas hay que tener en cuenta que si van a hacer al exterior entonces tiene que ser tipo intemperie para que no rápidamente con el con el tiempo se oxida muy rápidamente la cabina bueno y ya vienen móviles vienen móviles que entonces ya vienen montadas sobre un trailer que se requieren para eventos para filmaciones para cubrir emergencias cuando se va la luz en alguna empresa o en algún sector para filmación de comerciales para hacer reparaciones en puentes o cuando están haciendo obras en carretera que se requieren que las plantas sean móviles entonces la característica es similar a la anterior son plantas cabinadas montadas sobre un trailer pero muchas veces deben de ser con cabina tipo intemperie es decir más resistentes a la intemperie siguiente estos son motores marinos el motor marino son motores que se utilizan en barcos o se utilizan en edificios donde no hay manera de evacuar el calor que genera el motor dice entonces los motores la mayoría son refrigerados por agua y esa agua ese calor se disipa a través del radiador pero si la planta eléctrica está montada cuatro o cinco pisos abajo de un sótano donde no hay buena circulación de aire entonces todo ese espacio donde está la planta se va a recalentar o si está montado dentro de un barco que está en la parte de abajo del barco entonces no hay donde evacuar ese calor entonces se utilizan motores marinos que tienen un intercambiador de calor aquí en la parte superior y utilizan si están en un río o en el mar la misma agua del río entra pasa por un intercambiador donde enfría el agua interna propia del motor y vuelve y sale al otro lado y la tira nuevamente al mar o al río y si es en un edificio normalmente utilizan la misma agua del acueducto del edificio por una parte baja el agua que está por ahí en la parte de arriba un tanque baja agua limpia pasa por un intercambiador que muchas veces puede ser en la sedinocidad enfría el agua interna propia del motor dice y vuelve y sale y vuelve y lo sube con una motobomba nuevamente al tanque del edificio entonces esto se ve en edificios que tienen que están instaladas las plantas en tres o cuatro pisos abajo sótano cuatro o cinco de un edificio o en barco hay hay algunas plantas que internamente realmente son unos motocitos chiquitos de corriente directa y a través de un inversor convierten en la corriente directa lo convierten en alterna entonces estos son tipo inversor ¿sí? bueno ya hay ya hay partes donde hay sitios donde se genera mucho con energía en islas o en algunas ciudades para apoyar para apoyar pues en la generación de una ciudad o del país entonces tienen grupos grandísimos de tres cuatro diez megavatios ya pues que son normalmente diésel y eso todos esos todos esos grupos se sincronizan y esa energía se manda a la red o si es una mina muy grande o una empresa muy grande que está por ejemplo en una celda o algo y no hay interconexión entonces dependiendo de la carga conectan uno dos tres o todas las unidades en sincronismo ¿sí? entonces aquí están con unos grupos que son cabinados y otros que son abiertos pero en interior estos ya son tableros de sincronismo donde pues encontramos que en el primer breaker acá vamos a encontrar el la entrada de uno de los generadores solar república y en el otro lado el segundo generador y se sincronizan y en la parte central que tiene un barraje común sale la carga son tales después de sincronismos modernos inclusive muchas veces son automáticos se va a la luz entra un grupo y detrás entra el otro grupo sincronizándose al primero siguiente bueno vamos a hablar un puntito de cómo se utilizan los grupos electrógenos para más delantico pues ya entrar en tema más concretico de cómo funcionan los generadores y todo entonces la aplicación de los grupos electrógenos la categoría de empleo para el grupo electrónico se ha dado como fuente primaria o como fuente auxiliar cómo se pueden emplear los grupos electrónicos entonces las plantas eléctricas pueden ser en las placas muchas veces dicen 100 KVA stand-by o 100 KVA prime o continuo entonces son denominaciones que le dan a la planta dependiendo de la potencia que tenga y el uso que se le va a dar al equipo correcto entonces están definidas normalmente por las normas internacionales la potencia stand-by es utilizada en periodos de corta duración segundos máximo unos minutos no más a potencia máxima de la planta la planta no admite sobrecarga y el factor de potencia está entre el 80 y el 100% y no aplicable para cogenerar es decir una máquina que dice 100 KVA stand-by no se debe utilizar como para cogenerar a esa potencia sí a esa potencia entonces cuando hablemos de stand-by mire lo que le dice aquí es la potencia máxima durante periodos muy cortos de duración máximo segundos unos segundos o máximo unos minutos no más es decir una planta de 100 KVA stand-by yo no la puedo traer seguido a 100 KVA porque ahí mismo se va a recalentar o porque se va a frenar el motor es únicamente mientras arranca un motor de un ascensor de una de una puerta de una cantera alguna cosa de esas que muera un motor que el pico se demora 3-4 segundos mientras arranca el motor y vuelve y cae la potencia entonces hasta ahí aguanta la máquina una un kilovatio más y ya no puede más esa es la potencia stand-by de una máquina ¿correcto? la potencia prime utilizable a carga variable a un 90% de la potencia máxima de placa con unos periodos más largos de potencia stand-by estos periodos son de apenas unos minutos ¿sí? admite sobrecargas instantáneas hasta un 10% ya que se pasa a potencia stand-by es decir yo tengo una planta de 100kVA y en la placa dice que es stand-by momentáneamente le puedo poner 100kVA momentáneamente pero si yo la trajo a 90kVA la puedo trajar algunos minutos a esa potencia es decir 5 minutos 10 minutos y ella le opera correctamente en cambio si trabajamos a potencia stand-by 100kVA no aguantaría y el motor o se frena o se sube considerablemente la temperatura y se la dispara por temperatura correcto y dice que admite sobrecargas instantáneas de un 10% de más porque es que la máquina no llega sino hasta 4 hasta los 100kVA stand-by la potencia es la misma máquina pero trabajando al 90% siguiente y ya cuando la máquina dice que es continuo entonces pueden ser de dos tipos las plantas convencionales o comerciales e industriales que existen la mayoría de las empresas picas comercio etcétera normalmente son a 1800 pues para el sistema digamos lo colombiano boliviano que creo que también es 65 y colombiano o a 1500 solo pueden operar entre 75 y 80% de su potencia de placa stand-by es decir yo quiero una planta eléctrica para que trabaje de 80kVA continuo seguidito seguidito entonces la compro de 100 compro una planta de 100 y la puedo atar a 80kVA y la puedo dejar 24 horas toda la semana todo un mes trabajando seguido no sé si les queda claro esa apreciación ¿sí? es decir a potencia continua más o menos un 20% o máximo un 25% de potencia de placa de tamaño por la planta continuamente dígame ¿quién pregunta? una consulta ¿qué pasa? el motor para el equipo para cuando con el 90% un 80% a 92% el equipo para a ver vamos a hacer una cosa hay dos variables hay dos variables que le indican que la planta eléctrica no puede con la carga si yo tengo una planta en perfecto estado y empiezo a hacer una prueba de carga empiezo a meterle carga hay dos variables que le dicen la planta no puede con la carga ¿cuáles son? el incremento considerable de la temperatura cuando usted a una planta le empieza a meter carga a mayor carga mayor temperatura operación ¿cierto? pero usted ya empieza la planta es de 100 kilovatios de 100 kVA por decir algo va a tener un número redondo usted va en 70 kVA y está en 85 87 grados le mete 90 kilovatios y ahí mismo se subió a 92 93 le mete 95 y eso ya está en 98 ¿usted qué dice? esta planta está llegando a entre los 100 y 100 esto se me va a disparar por temperatura entonces usted ¿qué dice? yo no la voy a llevar a que se me dispare yo voy a esperar mejor quito un poquitico de carga para que el motor no cargue tanto y se me baje la temperatura queda claro pero otra variable que le indica que la planta no puede con la carga es que baje la revolución porque entonces cuando usted le empieza a meter carga a un motor a un generador el motor ¿qué hace? tiende a caer la velocidad pero como tiene un gobernador de velocidad el gobernador tiende a mantener la velocidad ¿hasta cuándo? hasta que no sobrepase la potencia del motor un motor diésel se ve muy afectado cuando tiene muy buena carga ¿sabes? que aún porque si es de 100 kVA es un motor que tiene alrededor de 150 160 HP entonces si usted le mete mucha carga él se frena o se le cae mucho la revolución y no es capaz de recuperarla entonces a lo que yo hago alusiones si yo tengo una planta de 100 kVA le meto 100 kVA la temperatura se me sube muy rápidamente y la velocidad se me tiende a caer o se para el motor si lo trabajo a 90 kVA la velocidad puede que caiga un poquito pero la temperatura va a empezar a subir mucho ¿sí? o la velocidad se me cae mucho si lo dejo muchos minutos pero si yo la trabajo dígame una consulta respecto a lo que usted dice ¿qué pasaría cuando el motor está generando está trabajando su torque cerca del 92% y la carga está en la plaga que tiene que dar unos 100 kVA pero eso lo está generando el 60% pero ya el motor se siente forzado por eso si la planta es de 100 kVA y con 60 kVA o 60 kVA ya está forzado porque hay un problema un problema de inyección un problema de compresión un problema de temperatura porque todo eso afecta a la eficiencia del motor un motor una planta de 100 kVA usted tranquilamente la puede operar a 90 kVA por unos minutos pero si la trabaja a 80 kVA la puede dejar todo el mes prendida día y noche pague la cada 10 días para que le cambie ese ciclo pero 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 si no le puede con la carga es porque el motor dice que tiene problemas disculpe hay que considerar también el lugar el lugar de trabajo del generador tenemos que considerar también la altura geográfica también influye bastante en eso estamos completamente de acuerdo pero eso sigue enseguida del tema que factores ambientales influyen en la potencia del motor ok gracias si no si no está muy bien y eso está clarísimo y es lo que sigue es decir yo lo que le estoy diciendo es el mismo generador tiene tres categorías para trabajar o lo trabajo a potencia más y está mal pero no lo puedo operar sin unos segunditos o lo trabajo al 90% a potencia prime y lo puedo aumentar unos minutos pero si lo trabajo continuo no lo puedo trabajar sino al 80 o el 375 el 80% de su potencia de placa es tan mal entonces es muy importante cuando vamos a comprar un generador o una planta es decir esa planta hace 24 horas tiene que comprar todos los generadores tienen que bajar un 20% menos de la potencia adquirida si la placa cuando dice la placa dice que es stand by hay algunos generadores que dice potencia prime ¿no? potencia prime y entonces ya vienes al 90 entonces si usted lo tiene si en la placa dice que es prime usted apenas rebaja el 10% y lo puede traer continuo eso le queda claro los que son electricistas o tecnólogos en electricidad también ven lo mismo los contactores un contactor usted lo puede decir clase AC1 o clase AC3 cuando usted utiliza un contactor en clase AC3 para manejar cargas inductivas o que el contactor se está abriendo y cerrando continuamente entonces abrir y cerrar implica mucha quista y mucho contacto que se va a desgastar entonces un contactor en clase AC3 de 100 amperios por decir algo en clase AC1 que es cuando se cierra y después de caer un año cerrado como en una transferencia automática pues es de 125 130 amperios el mismo contactor entonces como una analogía para los que son electricistas o que trabajan pues con contactores montajes de arrancadores y es que existe la categoría clase AC1 y clase AC3 clase AC3 para manejar motores inductivos y que se están conmutando constantemente contra la clase AC1 que es cierre y se queda mucho tiempo cerrado con cargas solamente resistivas ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes Hola Hola Permítame por favor antes por favor Sí Buenas noches en esta parte que son generadores continuos yo estoy hablando de Bolivia y bueno en Bolivia primero utilizamos 50 Hz por recaso bueno toda la parte esta de Bolivia la parte minera pues está por encima de los 3000 metros y hasta 4000 inclusive lo que quiero saber preguntarle es lo siguiente si hablamos de continuos ya estamos hablando de un 20% de pérdida y si a eso estamos aumentando el tema de la altura que más adelante lo vamos a revisar pues prácticamente son otros 20-25% y un equipo de 100 KVA que nos sirve como ejemplo en este caso pues prácticamente estaría dando 50 así es así es así es pero eso lo vamos a enseguida con la placa que ustedes están colocando ahí en la pantalla ahí podemos observar que es un motor a 1500 para 550 KVA pero los generadores admiten sobrecarga los motores dicen no si me entienden entonces es muy importante yo solamente le estoy diciendo de acuerdo a la categoría como debemos operar la planta ya enseguida vamos a ver de acuerdo a los factores ambientales como es la altura sobre el nivel del mar como es el polvo como es la temperatura alrededor de la planta que influye para que el motor pierda potencia porque lo que vamos a ver enseguida es adicional a la potencia standby o la potencia continua que factores incluye para que el motor todavía tenga más pérdida o lo tengamos que operar a más bajita potencia correcto siguiente seme el favor la de esto buenas tardes hola dígame si dígame que cuáles son cuáles son la digamos en la parte constructiva las diferencias entre entre un generador para uso continuo y los que son de uso o sea prime o stand by este curso está más o menos diseñado como para plantas que son comerciales después vemos en el mercado si me entienden lo comercial ya entonces los mismos generadores no tienen problemas que se utilicen o estén en el stand by o estén trabajando 24 horas si siempre y cuando porque ellos tienen su ventilador y su refrigeración y todas esas cosas los que se ven realmente más afectados son los motores el generador digamos así que es una máquina más perfecta si no se ve tanto tan afectada no le influye tanto como si al motor el motor tiene muchas limitantes y muchas condiciones que hacen que su eficiencia sea muy mala si pero el generador que puede tener de por ejemplo mucha humedad entonces puede añadir el generador porque se pierde el aislamiento si pero yo digo pues en línea general de funcionamiento del motor los generadores son mucho más eficientes y menos problemáticos a la hora de todos los de todos los contrapesos que tienen negativos el motor diésel como tal si correcto ya vamos a ver enseguida todos los otros factores que influyen en la máquina sigamos bueno buenas noches disculpe una pregunta si este ya que se estaba revisando el tema de cuando la planta no puede con la carga hablábamos de incremento de temperatura y minera velocidad que que reacciones mostraría una planta eh ante un incremento de armónicos en la red también lo vamos a ver pero es que se me adelanta mucho ya listo listo pero si vamos a ver un capítulo del efecto de los armónicos en los funcionamientos de las plantas si hay un capítulo de eso lo que pasa es que yo estoy entrando como lo básico si me entiendes empiezo como como decir bueno que afecta a la planta eléctrica antes de entrar mire que no hemos explicado como se genera como funciona el regulador de voltaje como se instala que características debe tener el regulador pero más adelante los efectos de la carga en el funcionamiento de la planta eléctrica así se llama el capítulo los efectos de la carga porque no es lo mismo arrancar un motor que arrancar prender un movillo o un ventilador si me entiendes o prender una UPS tienen efectos adversos en la máquina en el comportamiento eso ya se ve ya se ve muy afectado también el generador correcto si pero déjeme no se me adelanta tanto hasta ahora estamos arrancando y estoy como conceptos básicos para que tengamos en cuenta de acuerdo cuando adquiramos una planta ya sé que si yo voy a necesitar una planta eléctrica para una mina para una mina que va a estar 24 horas yo digo yo necesito trabajo continuo necesito 100 kilovatios la voy a comprar de 125 necesito 200 kilovatios voy a comprarla de 250 kilovatios 300 kVA correcto porque debo comprarla un 20% por debajo correcto pero vamos a ver los factores en siguientes que hacen que la potencia de la máquina aún más pierda potencia vamos a mirar cómo se utilizan las plantas entonces la utilidad de las plantas como fuente primaria en categoría prime o continuo operación independiente o en paralelo en sitios remotos en áreas inaccesibles para líneas de transmisión para respaldar sistemas de energía convencionales con problemas de regulación operación en paralelo con la red siguiente como fuente auxiliar categoría stand-by o prime con plantas estacionarias o móviles para cumplir requisitos de seguridad pública para cumplir requisitos de seguridad privada seguridad económica como fuente para el respaldo de demanda máxima las cargas eléctricas asociadas a una instalación puede clasificarse en dos grupos esenciales y no esenciales el conjunto de ellas se conoce con el nombre de carga plena o total es decir que se le conecta a una planta entonces por ejemplo aquí en esa gráfica podemos observar que hay una transferencia ya sea manual o automática tenemos un breaker de red con un contactor de normal o de red un enclavamiento mecánico tenemos un generador eléctrico con su interruptor y un contactor dependiendo cuando se cierra el interruptor o el breaker del contactor de normal o de emergencia vamos a atender que atiende aquí en este caso si se va la luz la planta atiende toda la carga no hay nada separado cargas no esenciales cargas esenciales y cargas de reserva legal es decir la planta atiende completamente toda la carga es decir el 100% de la carga la asume la planta en caso de que se vaya a la red pública si siguiente cargas esenciales son aquellas cargas en las cuales se hace necesario el suministro de energía en forma permanente se conocen también con el nombre de cargas de emergencia y se clasifican en cargas de reserva legal y cargas de reserva opcional cargas no esenciales son aquellas cargas que pueden desconectarse y permanecer en este estado por un tiempo prolongado sin afectar el funcionamiento normal de las instalaciones y en general cuando la seguridad de la vida humana no depende de su funcionamiento entonces cargas esenciales se fue la luz y no necesariamente y no necesariamente tiene que conectarse en esas cargas por ejemplo yo puedo tener una carga una cava pero tengo dos toneladas de pollo congelado se fue la luz no tengo que poner inmediatamente la luz a la cava esa cava cerrada desde que no se abre y se dura una hora sin necesidad de energía entonces a pesar de que es una carga esencial pero no es tan esencial digámoslo así o de pronto dice hombre se fue la luz pero es que por aquí no hay problema esto es una casa aquí no tengo mucha cosa ¿no? que se prendan 15 minutos o una hora pero vamos a ver qué pasa si ya vuelvo o como se va tanto la luz ese estar abriendo y cerrando prendiendo y apagando la planta no es bueno es igual así yo la prendo si veo que se demora mucho y ya si la enciende cargas de reserva legal tienen como propósito fundamental garantizar la protección y seguridad de la vida humana la vida animal y la preservación del medio ambiente son exigidas por leyes ordenanzas o acuerdos municipales se clasifican en cargas vitales y cargas críticas ejemplos de cargas reserva legal son sistemas de iluminación de emergencia extractores de humild y labros en áreas críticas o cerradas tengo sistemas de recontraincendo o inundación tengo ¿ah? bueno se cayó aquí la bueno un segundito aquí que se tenemos un problema que aquí esa ya la vimos eso sistemas de comunicación de seguridad quirófano en unidades de cuidado intensivo sistemas de refrigeración en bancos de sangre u órganos laboratorios clínicos sistemas de alumbrado para pistas de aterrizaje en aeropuertos entonces todas esas son cargas esenciales de reserva legal esto tiene que llevar plantelética siempre es decir si yo monto un aeropuerto un aeropuerto de una planta eléctrica no puede ser internacional o no puede decir un laboratorio un quirófano una unidad de cuidado intensivo eso por obligación tiene que llevar planta eléctrica ¿sí? y se llaman reservas legales es decir hay que ponerlas porque las leyes lo exigen siguiente sistemas de iluminación de emergencia a veces ya está inclusive neveras y vacunas todo eso tiene que ir respaldado por planta eléctrica y cargas vitales son cargas de emergencia en las cuales se garantiza el suministro de energía para dar información pertinente y facilitar la evacuación de personas que se encuentran en situaciones de riesgo ejemplo de carga vital alumbrar de los medios de salida pasillos corredores escaleras puertas señales luminosas flechas para indicar salidas señales de alarma y alerta sistema de comunicación para discusión en casos de emergencia se llaman cargas vitales lo que se le conecta bastante eléctrica siguiente cargas críticas son aquellas en las cuales se debe garantizar un suministro ininterrumpido de energía con el propósito de salvaguardar la vida humana en situaciones críticas o delicadas entonces estas inclusive muchas veces estas cargas tienen que estar respaldadas por UPS porque no les puede faltar un segundo en la energía porque se descuadra los computadores o todo lo que tengan programación entonces son sistemas ininterrumpidos de energía los ejemplos de estas cargas críticas son quirófanos incubadora unidades de cuidado intensivo bancos de sangre laboratorios clínicos áreas de despacio farmacia alumbrados de trabajo entonces por ejemplo es un grupo electrógeno en operación independiente colocada una carga crítica así está la red normal esa red normal atiende unas cargas que no son esenciales pero de ese gabinete sale un breaker que vaya atiendo una transferencia esa transferencia solamente coge parte de la carga del edificio y atiende unas cargas esenciales y unas cargas de reserva legal es decir la planta si se da la luz no coge toda la carga solamente lo más importante bueno es una comuna con él pues lo que era como importante ya vamos a empezar lo que estamos hablando y comentaron algunos de ustedes hacen un momento que factores influyen en la potencia del motor dice entonces los factores que más incluyen la potencia de los motores son la temperatura ambiente la altura y la humedad el clima del entorno entonces el polvo el medio salino atmósferas contaminantes incluyen mucho en la potencia del motor dice bueno entonces la temperatura ambiente en el sitio de instalación de un grupo electrón en general para plantas eléctricas con los motores refrigerados por agua la máxima temperatura ambiente en condiciones normales de funcionamiento no debe exceder el valor especificado por muchos fabricantes que es 40 grados centígrados es decir una planta no se instalara donde haya más de 40 grados centígrados porque va a tener problemas de potencia por exceso de aire que hace el ventilador y que hace el radiador de una planta eléctrica evacuar el calor que se genera en la convulsión interna del motor y algo en calentamiento en el generador si pero la mayor parte del calor es generado por la convulsión interna del motor dice como eso genera gases de alta temperatura hay turbos que a la salida de un turbo pueden haber 800 grados entonces el ambiente cuando la máquina está al lado si es demasiado caliente entonces no va a tener buena eficiencia el radiador o el sistema de refrigeración del aire del motor entonces una máquina que después de los 40 grados con 20 grados ya pierde un 10% de potencia según esta gráfica de algún fabricante es decir esta gráfica que nos está indicando que no hay pérdida de potencia sobre 40 grados centígrados pero si pierde si se sube a 50 grados centígrados la temperatura ambiente al lado de la planta perdemos un 5% pero si se sube un 10% también perdemos un 10% de potencia del motor dice entonces hay que tener mucho cuidado con eso por ejemplo una planta no se puede conectar al lado de una caldera o de un horno porque hay tanto calor al lado que no va a ser capaz de evacuar y enfiarse correctamente el motor siguiente el sistema de refrigeración debe evacuar todo el calor que se genera que genera el grupo electrónico durante su funcionamiento y poder mantener una temperatura o un valor determinado máximo dentro del motor diésel y generador eléctrico cuando la temperatura externa alrededor de la máquina es muy grande la densidad del aire disminuye es decir el aire se vuelve más se expande más y por ende la concentración de oxígeno provocando una deficiencia de la mezcla de combustible y aire por ende de la potencia del motor esta pérdida por este último concepto es pequeña pero suma a la gran cantidad de factores que incluye sobre funcionamiento y eficiencia y fuera de la temperatura si hay mucho calor alrededor de la máquina el aire se expande más al haber más está más expandido el aire hay menos concentración de aire y dentro del aire está el oxígeno hay menos oxígeno para la combustión la combustión es quema de oxígeno con combustible correcto siguiente la altura entonces los motores diésel que son la mayoría pues de los motores o los motores que mueven los generadores eléctricos comerciales y sobre todo pues los porque ya yo ya veo que también los motores de gasolina vienen con turbos algunos motores para motores sin turboalimentador ahorita miramos que es un turboalimentador entonces por encima de la temperatura de referencia una planta puede ver reducida su capacidad de placa hasta un 3% por cada mil pies mil pies son aproximadamente 330 metros adicionalmente por encima de los 2.500 el motor puede bajar su potencia a un 4% por cada 300 metros de altura debido a la reducción de oxígeno que dificulta la combustión entonces para motores sin turboalimentado podríamos decir aproximadamente que cada 100 metros pierde un 1% de potencia una máquina que esté en Quito que está como a 2.500 metros de altura pierde el 25% de potencia entonces las máquinas pequeñas hasta por ahí 40 kilovatios que vienen sin turbo la mayoría porque hay motores pequeños dicen con turbo pero más o menos hasta 40 kilovatios vienen sin turbo la mayoría si se instalará en si se instalará en en Quito que estamos a 2.500 metros una planta de 40 apenas es de 30 de 30 kilovatios de 40 kilovatios queda el 30 ¿sí? si estuviéramos en la PAC que era 3.500 decía el señor anteriormente podría estar perdiendo por ahí un 40% de potencia porque hasta los 1.500 o 2.500 metros funciona la fórmula del 1% pero ya es el 4% es decir ya pierde más del 1% adicional por cada 100 metros por encima de los 2.500 entonces en 3.500 metros ya el motor puede perder un 40% de su potencia una máquina de 40 kilovatios realmente puede quedar de 24 25 kilovatios ¿eso les queda claro? ¿no? y si es de stand-by y la lista continua entonces agreguele un 20% entonces una máquina de 40 queda de 20 ¿no? 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 ¿una pregunta? ¿no? la pregunta mía es por ejemplo ya que su merced hace referencia que las plantas en altura pues digamos como quito pierde un 25% en tierra caliente por decirlo aquí Barranca Bermeja que es una ciudad que calienta bastante que bueno llega casi hasta los 30 40 grados y esas plantas que están a la intemperie un ejemplo yo tengo un generador de 75 cabezas con un motor Kumis ¿sí? cuando uno la prende hay que abrir las las compuertas porque de tanta temperatura como están cerradas ellas se me protegen ¿sí? entonces y lo que hacía me tocaba abrir las compuertas y la planta trabajaba normal ¿sí me hago entender? sí así es porque necesita aire fresco porque la cabina con ese calor encima se calienta más entonces el aire interno del motor ya está trabajando para 50 55 grados entonces eso es un sauna entonces ese aire le queda muchísimo y el evacuado lo caliente y elita aire fresco ¿sí? entonces lo toma usted mismo pero hay una cosa no es porque haga calor sino la altura sobre el nivel del mar porque Barranca ¿cuánto puede estar sobre el nivel del mar? 300 metros más o menos sí señor por ahí 300 metros un motor dice que más o menos a partir de los 300 metros empieza a perder pérdidas entonces una planta en Barranca pues prácticamente no podría podría perder máximo un 3% pero a lo mejor ni los pierde pero ya es por altura pero ya tiene otros factores de pérdida que es por temperatura ¿sí? correcto porque uno se afecta a la otra pero si yo estoy en Estados Unidos entonces allá puedo que esté al nivel del mar pero puede estar haciendo un frío tan horrible que hasta me congela el aceite me congela el agua entonces también tengo otras pérdidas por otros factores ambientales de estaciones ¿sí? pero esta altura es porque a medida que hay más altura hay menos concentración de oxígeno en el aire el aire es más disperso porque no hay tanta presión atmosférica entonces como hay menos presión como hay menos presión atmosférica hay menos oxígeno en el aire la combustión es más mala ¿sí? porque la combustión ¿qué es? oxígeno y combustible no aire sino oxígeno entonces si hay poquito oxígeno la combustión es deficiente entonces pierde potencia el motor ¿correcto? sigamos para motores con turbo alimentador ya vamos a mostrar que es un turbo como los turbos alimentadores inyectan aire a presión al sistema de combustión del motor dicen el motor aumenta su potencia y compensa las pérdidas por la altura al disponer de más oxígeno entonces un turbo es un dispositivo que inventaron que coge el aire ambiental y lo mete a presión al motor comprimido como hay más aire comprimido hay más oxígeno y como hay más oxígeno yo puedo inyectar más combustible ¿por qué? porque la combustión es oxígeno y combustible entonces un mismo motor Cummins 4B como el que tiene el señor en Barranca Bermeja aquí en Colombia que le da 75 kVA si no tuviera turbo esa maquinita da 37 kVA 45 kVA pero le ponen turbo y le suben la potencia hasta 75 kVA el mismo motor ¿por qué? porque el fabricante dice si yo puedo inyectar más oxígeno puedo tener más potencia ¿sí? para el mismo motor claro que ya en Brown mi visión está ligada diferente los inyectores seguramente son diferentes porque tienen que entregar más cantidad de combustible porque hay más oxígeno dentro de la cámara pues puede tener algunas características especiales del motor en el árbol del EOA o pistones más bajitos o más altos porque tiene una cámara de conducción más grande o más pequeña entonces uno ve el motor por fuera ese es un motor 420 kVA pero internamente tiene sus pequeñas diferencias que hacen no es el mismo motor de sin turbo que con turbo son diferentes internamente ¿sí? cada fabricante especifica en una tabla a partir de qué nivel de altura el motor empieza a perder potencia normalmente sobre los movimientos sobre mi edad del mar entonces motores con turbo alimentador las pérdidas empiezan sobre los 1500 metros no sobre los 330 metros ¿queda claro? siguiente entonces esto es el turbo alimentador ¿sí? esto es un turbo para los que de pronto algunos no sabíamos qué es un turbo y qué es un turbo un turbo es que aprovecha los gases de salida los gases de la combustión que salen alrededor de dependiendo pues del tamaño del motor y la carga que tenga pero pueden llegar a 800 o más grados y salen con una potencia que mueve en un aspa esta aspa mueve un eje y en este eje vamos a encontrar también aquí otro caracol pero este caracol es expulsa y sale por un lado los gases de escape por aquí va a empezar a chupar aire de acá y aquí lo mete al por aquí chupa y por aquí lo tira al múltiple de admisión del motor del motor para que haya la combustión en sí vamos a ver un pequeño video sobre el aspecto de esto en teoría el turbo es una bomba de aire caliente que fuerza la entrada de más aire en el motor con más aire el motor puede funcionar más eficientemente aumentando la potencia y reduciendo el consumo y las emisiones contaminantes el turbo está instalado en el sistema de escape del motor entre el colector de escape y el tubo de escape según salen los gases del motor se encuentran con la turbina de escape del turbo que hace girar la rueda compresora que comprime el aire que entra en el motor el aceite pasa a través del turbo proporcionándole lubricación en la práctica el turbo es un dispositivo altamente sofisticado eficiente y complejo diseñado con tolerancias de milésimas de milímetro consiste en una turbina y un compresor unidos por un eje soportados por un sistema de cojinetes el turbo es movido por la energía sobrante de los gases de escape los gases de escape entran a través de la turbina de escape hacen girar la turbina y salen a través del tubo de escape las temperaturas alcanzadas en el escape llegan a los 900 grados centígrados lo que hace necesario el uso de materiales resistentes al calor en la caracola de escape y en la cabeza de la turbina las revoluciones y el par del motor determinan lo rápido que gira el rotor con el motor al ralentí la velocidad del rotor será mínima al pasar más gases a través de la turbina la velocidad del rotor se incrementa a velocidad máxima el rotor alcanza las 240.000 revoluciones por minuto la rueda compresora está conectada con la turbina mediante un eje de acero y es movida por la velocidad generada por esta el aire es atraído a la caracola de admisión por la rueda compresora y comprimido al girar los álabes a gran velocidad el perfil de la caracola de admisión transforma el aire que entra a gran velocidad y baja presión en aire a baja velocidad y alta presión a la salida del turbo el aire entra en la caracola de admisión a temperatura ambiente pero sale a 200 grados centígrados al aumentar la temperatura del aire disminuye su densidad y perdemos potencia por eso debemos usar un intercaller que a través de aire o agua disminuya la temperatura del aire procedente del turbo el eje que une la turbina y el compresor descansa sobre cojinetes lubricados por el aceite del motor el aceite se introduce a presión a través del cuerpo hasta los cojinetes el cojinete de empuje y el resto de piezas de fricción el aceite también sirve como refrigerante elimina el calor generado por el giro del rotor y la fricción los cojinetes flotan sobre una película de aceite que se forma entre el eje y el cojinete y el cuerpo y el cojinete las tolerancias de estas películas de aceite son críticas en los dos extremos del cuerpo encontramos segmentos que a diferencia de los que podemos encontrar en el motor están diseñados para soportar las altas temperaturas y presión que generan estos puntos y evitar así el paso de aceite a la caracola de escape y a la caracola de admisión una turbina pequeña tendrá una magnífica respuesta a bajas revoluciones por el contrario a altas revoluciones se pasará de vueltas y presurizará el motor en exceso para prevenir esto a los turbos se les ha incorporado una válvula que controla la presión de soplado en el momento que la presión se acerca al máximo permitido la válvula se abre para permitir que los gases sobrantes no pasen a través de la turbina y salgan directamente al tubo de escape en un turbo con válvula podemos usar una turbina pequeña con total seguridad y conseguir una magnífica respuesta manteniendo la potencia en teoría en teoría en teoría en teoría de la altura les quedó claro alguna la cama les quedó claro si hay alguna duda sobre el funcionamiento del turbo alimentador buenas noches los turbos se gradúan se calibran eso se lleva a talleres especializados porque ya le dijeron que es una máquina muy perfecta de mucha precisión porque eso gira a altas velocidades y eso hay una pequeña aclaración cuando el turbo pues cuando la máquina es pequeña o no de mucha potencia realmente los gases que salen del turbo hacia el múltiple de admisión pasan directamente a la cama pero lo que pasa es que los fabricantes cada vez explotan más los motores entonces como decía el amigo de Barranca Bermeja yo tengo una planta de 75 kVA seguramente con un motor 4BT 3.9 no 3.9 litros ese motor si no tuviera ese turbo alimentador sería de 37 40 kW máximo con turbo 45 kVA con turbo sube a 75 cuando como está la máquina que la tiene el señor la salida del aire a presión hacia el interior del motor se hace directamente en la en el video muestran que muchas veces cuando explotan demasiadamente el motor que le sacan mucha más potencia porque inclusive ese 4BT lo pueden llevar casi hasta los 80 kW 90 kW 100 o 110 kVA entonces le ponen un turbo que le va a inyectar demasiado aire entonces como le mete tanto aire ese motor va a tener más combustión porque le van a inyectar más combustible a la vez más combustible y más aire entonces va a haber más combustión esa combustión va a generar un calor más grande entonces como va a generar un calor más grande dentro del interior del motor el radiador tiene que ser más grande y como le están metiendo tanto tanto calor a eso los gases de escape salen mucho más calientes y eso el aire caliente perdón esos gases de salida son tan calientes que calientan exageradamente el aire que entra al turbo entonces si yo ese aire tan caliente lo meto directamente a la cámara de a la digamos a la cámara de admisión se presentan pre-inisiones entonces hoy en día ¿qué hace el fabricante? al mismo motor pequeño que lo explotan tanto se dice este aire está tan caliente lo tengo que llevar a otro radiador y lo posenfría entonces ponen al frente del radiador de agua hay un segundo radiador que es para el aire entra la manguera que sale del turbo con el aire a presión lo llevan a un radiador el mismo ventilador del radiador lo emfría y por el otro lado del radiador va la manguera el múltiple de admisión con el ya le bajaron temperatura a ese aire comprimido listo pero es porque cada de los fabricantes quieren explotar más los motores dice eso se ve mucho en eso no sé si tiene alguna pregunta sino para que entremos al receso de unos 10-15 minutitos ¿alguna pregunta? tengo una pregunta por favor ¿sí? el intercooler es lo mismo que el aftercooler bueno yo no soy ingeniero pues mecánico los motores tienen varios intercambiadores de calor hay uno que son para el aire cuando le explotan mucho al mismo motor explotan mucho el motor hemos dicho entre entre más exploten mecánicamente el motor entonces el motor va a tener más calor ese calor implica que hay que enfiarle el aire caliente que genera el turbo que sale del turbo pero también está el concentreador o el encreador de aceite que también se refrigera con el agua ¿no? entonces porque el aceite también se pone hirviendo porque el aceite pasa por las camisas pasa por todas las partes de lubricación y cuando el motor está funcionando adquiere mucha temperatura siempre los motores tienen un concentreador de aceite por donde no se mezcla por donde pasa por unos conductos aceite hirviendo y por donde se pasa el agua para que se enfríe y le quite un poco de temperatura todo ese calor que absorbe el agua va a parar al radiador y el ventilador es el encargado de evacuar ese calor hacia el exterior por eso es tan importante en las plantas eléctricas una buena evacuación del aire caliente del radiador y que no haya reciculación de aire caliente no sabría explicarle bien la diferencia que usted me dice de pronto alguno de los que está presente sabe un poquitico más de mecánica si yo sé que están los dos términos pero no sabría responderle correctamente pues para ser leonés si pero uno si ve pues frecuentemente los dos intercambiadores de calor tanto en el aceite como en el aire si correcto no sé si alguien sabe darle respuesta a la pregunta del señor bueno otra pregunta y no para que entremos un pequeño receso profe si quisiera pues hacer como una pregunta a ver si todos los compañeros que están conectados me pueden colaborar y su merced también es que tengo una duda respecto a una planta eléctrica si entonces quisiera compartir con ustedes si si están de acuerdo o no pues yo creo que se nos podrá servir así como para pero como para diseminar la la potencia del motor y el generador no sé si me permite eh pueda digas lanza la pregunta eh bueno es lo siguiente eh yo tengo un generador con un motor eh júmica de cierta cabezas que es el generador si eh el motor pues eh se fundió por lubricación están vendiendo un motor perdón un generador con la misma cabezas pero las revoluciones eh son de mil seiscientas y la que el motor se me dañó es de dos mil ochocientas revoluciones entonces esta pequeña duda digamos respecto al motor ¿no? porque el generador es la misma cabezas bueno yo le voy a responder los siguientes eh se sabe en Colombia en Colombia trabajamos a sesenta ciclos ¿sí? y a sesenta ciclos vienen dos los comerciales o mil ochocientas o tres mil seiscientas revoluciones tres mil seiscientas son plantas pequeñas ya hubo un generador de cien cabezas que viene normalmente con un motor Q16BT de seis pistones viene para mil ochocientas viene para mil ochocientas ¿correcto? entonces esos motores cuando vienen para estacionario y generador eléctrico vienen a mil ochocientas con una bomba de inyección especial que trae un gobernador internamente de velocidad que mantiene las mil ochocientas RPM que fue lo primero que les dije cuando arrancamos el curva si no tenemos mil ochocientas revoluciones constantes no sirve ¿qué pasa con algunos motores? un motor vehicular el mismo motor 6BT que estoy probando en un carro tres y medio un cuatro y medio toneladas que se yo ese motorcito cuando es vehicular puede estar entre mil y tres mil quinientas cuatro mil revoluciones algo así o dos mil o tres mil revoluciones porque ya es el conductor a través de la caja de cambios el que pone la revolución y la potencia del motor dependiendo lo que tenga la necesidad que tenga entonces yo puedo tener un motor que sea mil quinientas y subirlo a mil ochocientas si es estacionario y me va a trabajar y va a aumentar la potencia porque cuando yo un motor lo tengo del infiniente lo llevo a mil ochocientas también se le incrementa como un veinte por ciento de potencia porque el motor tiene más revoluciones tiene más torques y aumenta la potencia mecánica ¿no? pero si el motor usted lo tiene para dos mil ochocientas seguramente es de uso vehicular usted lo podría llevar a las mil ochocientas pero tiene que garantizar que tenga un gobernador de velocidad o una bomba inyección que le garantice las mil ochocientas constantes porque si tiene bomba de carro no le va a servir para planta no le va a servir para que tenga problemas no sé si de pronto le resuelvo la duda o si alguien quiere aportar algo más a la pregunta del señor bueno profesor ya me quedó un poquito claro con el tema de la revolución si usted el motor lo tiene que llevar a mil ochocientas y con carga se da cuenta si es estacionario o no cuando es estacionario usted le mete carga mil ochocientas quita carga mil ochocientas vuelve y mete carga mil ochocientas puede que le caiga un poquito treinta cuarenta revoluciones o le suba pero una cosa pues mínima normalmente esas máquinas cuando no van con motores electrónicos o gobernadores electrónicos uno lo coloca en sesenta y uno sesenta y dos para que con carga baje a los sesenta G pero eso no afecta pues la carga pero si yo tengo un motor le pongo mil ochocientas le meto carga con veinte kilovatios no, no me sirve no es un motor estacionario ¿sí? perfecto por lo feliz ok no sé si alguien quiere aportar algo más a la pregunta del señor o si no hacemos el descanso sí, buenas noches perdón muy buenas noches dígame buenas noches sí, dígame buenas noches profesor y con todos compañeros yo estoy recién integrando al grupo que por el tema del trabajo ahí no entiende bien claro el señor profe yo estoy trabajando con un generador mil quinientas RPM cincuenta hertz cincuenta hertz cincuenta hertz y sesenta son sesenta sesenta hertz con mil ochocientos RPM y eso tengo claro las dos versiones pero no puede poner de que de la mil mil quinientas a mil ochocientos claro que hay que poner reguladores y cosas cambiar todo el circuito o sea la polaridad bueno eso me explicaron también aquí el trabajo si usted tiene una planta americana sí bueno el mío son más todos los que son a bordo todo lo que es embarcación turismo ya entonces yo estoy trabajando con tres ochenta voltios cincuenta hertz mil quinientas RPM ajá eso es profe bueno pero si usted trabaja mil quinientas porque están mil quinientas están cincuenta ciclos en cincuenta ciclos está tres ochenta que el voltaje de línea neutra doscientos veinte voltios también así es cuatrocientos voltios cuatrocientos voltios línea línea doscientos treinta voltios línea neutra esa máquina si usted la llevara para un uso a mil a mil ochocientas sesenta ciclos pues usted lo que le haría era aumentarle más la velocidad del motor y al regulador de voltaje cambiarle un taque dice cincuenta sesenta ciclos y ajustar el voltaje lo podría tragar a trescientas ciclos pero es porque usted tiene una planta eléctrica y su motor es estacionario y viene de fábrica así la pregunta del señor así es de su compañero es que él decía que a él tenía una planta eléctrica de cincarrea con un motor cubi el motor se le fundió y le están ofreciendo un motor cubi pero de dos mil ochocientas rpm entonces yo le digo si le ofreía un motor a dos mil ochocientas seguramente es un motor vehicular porque a nivel vehicular los motores pueden estar funcionando más o menos pues entre cero no entre mil y dos mil y ochocientas tres mil y tres mil quinientas revolución el mismo motor ¿cierto? pero cuando se trata de generación la velocidad tiene que ser constante si es mil quinientas es mil quinientas y yo le meto carbis o mil quinientas le saco carga mil quinientas le meto más carga mil quinientas la velocidad no puede cambiar porque si cambia la velocidad cambia el voltaje entonces se me vuelve un problema eléctrico y va a hacer daño ¿sí? entonces yo le decía al señor que tuviera que tener mucho cuidado que ese motor que le están ofreciendo no vaya a ser vehicular y tenga problemas ¿sí? esa era pues la respuesta al señor no sé si queda claro ¿sí? diga con lo que usted está con lo que usted está buenas noches compañeros con lo que usted está diciendo de los RPM si un motor con carga sin carga debe funcionar a la misma velocidad constante de mil ochocientos RPM ¿no? pero si puede variar con carga hay momentos que sobre en picos cae y sube cae y sube lo que es oh está bien pero mientras el motor se recupera rápidamente se vuelve a las mil ochocientas o las mil quinientas pero no se queda abajo porque si queda abajo es porque no puede con la carga pero si está dentro de un rasgo de potencia adecuado él puede que claro le arranque un motor con carga una primaria y una cantera eso la velocidad se puede quedar a cincuenta ciclos pero al mismo igual dice no se espera y vuelve otra vez a las mil ochocientas o mil setecientas noventa puede que caiga un poquitito la velocidad pero obliga mantener la velocidad constante ¿sí? pero si fuera un motor vehicular y le ponen un motor de una primaria de una cantera triturando unas rocas así y se cae a 40 G ya no se recupera y se apaga porque no tiene un gobernador que cuando le metan carga ahí mismo automáticamente le inyecte mucho más combustible en cambio en los motores vehiculares el que le mete el combustible es el acelerador del conductor que mueve una guaya y sube más aumenta el paso de combustible pero es el operario el conductor en una planta es la bomba de inyección la que tiene que hacer esa función o el gobernador electrónico de velocidad ¿sí? si hay variaciones momentáneas pero momentáneas 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 unos segundos un segundito mientras baja y vuelve sube la velocidad dependiendo de la carga pero el motor tiende a recuperarse y a mantener la velocidad que está no es que no se va a mover no si se va a mover pero vuelve y se recupera ¿sí? ¿alguna otra pregunta? ahí bueno yo en mi trabajo es cuando está demasiado ocruido los filtros cuando no se han cambiado o también se han colapsado que te bajan no te mantienen el estable de la RPM pero ¿por qué no la mantienes? porque el filtro porque esa no es que el filtro combustible por el polvo así es por la contaminación entonces a través del filtro ¿qué es lo que pasa? que entra el motor el aire el agua entonces si el el filtro de aire está obstruido el aire no entra al motor y si no entra buena cantidad de aire entonces ¿cómo es la combustión? hay poquito aire hay poquito oxígeno y la combustión es deficiente ¿sí? entonces es muy importante el mantener el filtro de aire constantemente limpio cambiarlo y si es una cantera hay que cambiarlo con más frecuencia ¿no? y no se es que porque luego limpio que porque por acá no hay contaminaciones no los filtros se ensucian más adelante vamos a hablar de ese tema de los filtros de aire ¿alguna otra pregunta o entramos al resto un momentito? bueno entonces hemos terminado en ese momento y en 10 minutitos volvemos a ver ¿listo? 10 minutos para que tomen un tintín con un refrigerio y volvemos listo 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 aló buenas noches ¿me escuchan? sí te escuchamos muy bien bueno muy bien entonces vamos a voy a iniciar nuevamente otro factor es que afectan el ambiente es la humedad en general solo aplica factores de corrección cuando la humedad relativa es igual o superior al 60% los motores ven reducida su potencia hasta en un 6% máximo cuando el aire de admisión para la combustión es bastante húmedo y en estos países tenemos áreas de mucha humedad relativa clima y entorno el clima y el entorno dependen de diversas combinaciones de los anteriores y de otros elementos que pueden ser gases y químicos que originan atmósferas contaminantes y explosivas agua salada de mar ambiente salivo polvo o atmósfera aerosa radiación solar y viento lluvia y nieve todos estos factores afectan la potencia del motor el polvo es un enemigo de los grupos electrónicos no solo el polvo corriente sino las diferentes clases de polvo provenientes de esos procesos industriales como el polvo de carbón arena grafito pulverizado fibra de madera pelusa hasta el polvo de la de la trillada del arroz del café existen básicamente dos clases de polvo polvo transportado por el aire permanentemente y el que es por el aire temporalmente otros tipos de polvo es el conformado por pequeños guajiros y granos duros o de piedritas o cosas que a veces trae el bien atmósfera explosiva las atmósferas explosivas y los grupos electrónicos sencillamente no son compatibles la solución normal y óptima a un ambiente peligroso es ubicar el grupo electrónico lejos de él y transportar la energía eléctrica al sitio por medio de cables entonces ya vamos a entrar en materia ya estuvimos hablando como de las generalidades de la planta eléctrica estuvimos hablando de los factores que influían en la planta eléctrica las clases de funcionamiento si es stand-by para año continuo y que es factor aceptada en la planta ya entramos como más en materia de lo que es el grupo electrógeno y el generador entonces nosotros cuando normalmente requerimos una planta eléctrica no pensamos tanto como en el motor sino que nos genere energía y para saber que necesitamos generar energía es el generador entonces de dónde sale la energía entonces el principio de funcionamiento del generador es un principio del campo magnético veamos un video ya sigue el video un video de cómo es que funciona y Gracias. 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 Bueno, entonces, vamos aquí. Entonces, miremoslo acá en la pantalla. Voy a poner la pantalla grande. Si nosotros tenemos un imán, en un huequito acá, un norte y un sur, los imanes tienen un campo magnético que no se ve, pero que existe, pues, no es visible a los humanos. Estas son las líneas del campo magnético de un imán. Si yo al frente de esta bobina coloco una de este imán, coloco una bobina y coloco un voltímetro. Entonces, cuando estoy en posición cero y empiezo a girar el imán, estas líneas de campo magnético atraviesan la bobina. Y a medida que la van atravesando, inducen en los bordes de los extremos un voltaje, como lo explicaba el video. Cuando empiece a girar, empieza a aparecer la onda. Cuando el electroimán, eh, cuando el imán esté aquí a 90 grados, la onda va a estar aquí en la parte superior. Cuando el electroimán baje acá y ya al norte, ya esté aquí en la posición del sur, esta onda baja acá. Y cuando vuelve y gira a 270 grados, yo voy a estar acá. Y cuando vuelve y dé la vuelta completa, vuelve y doy un ciclo. ¿Cuánto dura el ciclo? La velocidad con que yo le dé, los segundos que le den. Entonces, esta es la manera. Pero también puede ser que el imán quede quieto y yo sea el que mueva la bobina a través del campo magnético de este electroimán. Entonces, independientemente cuál es el que se queda quieto y cuál es el que se tira, cada vez que una bobina atraviesa o es atravesada por un campo magnético, induce en sus bordes de los extremos una señal de tensión de corriente alterna. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahorita, como se trata, ya en los generadores modernos, como se trata de mantener la tensión constante, intentamos que el voltaje sea constante. Entonces, para mantener el voltaje constante, ya al electroimán, al imán le colocan una bobina. ¿Sí? ¿Y esta bobina con qué la alimentan? Con una fuente de corriente directa, variable. ¿Sí? ¿Para qué? Si el voltaje cae, yo aumento la corriente. El imán se va a volver más potente, entonces va a crecer el campo magnético. Hay que crecer el campo magnético y atravesar las bobinas. El campo magnético es una bobina, entonces aumenta el voltaje. Igualmente, si el voltaje se sube mucho, entonces se le disminuye la corriente de excitación, baja el campo magnético y, por ende, el voltaje de salida. Lo que hace realmente el regulador de voltaje, el automático es mantener un voltaje variable aquí, de tal manera que el voltaje a la salida sea constante. No sé si les queda alguna duda, alguna pregunta, pero realmente el principio de funcionamiento de los generadores eléctricos son supremamente sencillos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces sigamos. Sí, una duda. Sí, diga si pueda. Las fuentes a la... Como que se inyecta en la bobina del campo. ¿Es una fuente externa? De directa, fuente de corriente directa, DC. ¿Sí? Tiene que ser una fuente corriente directa para que se forme un electroimán. ¿Sí? Claro. Para que se crea un electroimán. Tiene que ser fuente corriente directa. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? O seguimos. Bueno, entonces es la figura... Por eso es una consulta. Buenas noches. Sí, dígame. Dígame bien pueda. Sí, bien pueda. ¿Por eso me escucha? Sí, le escucho perfecto. Le escucho muy bien. ¿Quién pueda? ¿Querés hacer una consulta? Sí, señor. Ya, este... Mire, este... Tenemos un grupo electrógeno que está trabajando a 220 voltios. Sí, señor. Marca Perkins. Ya, y este... Se quiere pasar a 440 en la configuración de los criminales. Sí, señor. Pero resulta que en la placa dice 380. Sí. Ya. Mi pregunta era, como estaba haciendo ese cuadrito ahí, mi pregunta era que con el regulador se puede llegar a los 440, así la placa diría 380. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿No pasaría nada? No, sí hay que tener una consideración. Me va a adelantar pues al tema, Nerto. Si está 380, pero estamos hablando a 50, 60 ciclos. Acá en Perú es 60 ciclos. 60 ciclos. Entonces usted tiene 60 ciclos, 380 voltios, ¿sí o no? ¿Y cuántos cabe a? ¿Y cuántos cabe a? ¿Y cuántos cabe a? 250 cabe a. Pues le voy a resolver la duda pues así rápido. El de placa, el de placa trae, el de placa trae. 380. Para adelantar a los temas pues, pero para resolverle la pregunta al señor. 250 cabe a 380, ¿sí o no? Correcto. Entonces, la potencia trifásica, la potencia eléctrica es igual a raíz de 3 por el voltado de línea a línea por la corriente de línea. ¿Sí o no? Correcto. Correcto. Entonces, la potencia trifásica es 250.000 voltios amperios. Porque la K significa 1.000. Raíz de 3 es 1.732. Y el voltado de línea a línea es 380 voltios. Y la corriente de línea. ¿De dónde la corriente de línea? Hájenme la calculadora. Es igual a 250.000. ¿Correcto? 250.000 dividido. ¿Sí? 380 por 1.732. 2. Corriente de línea que va a tener esa máquina es de... ¿Ah? No, no. No va tanto. Ah, puede que sí. 250.000 dividido 380. Y lo que le dé es dividido 1.732. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1.139. Pues aquí dice que a 1.139 amperios. Yo creo que está equivocado. 200. Pero hay que darte unas calculadoras. Profesor. Dígame. Son como 450 amperes. ¿Ah? 450 amperes. 400 amperes. Aproximo. 375 más o menos. No, espere. A ver. Son 250.000. Ya me trae unas calculadoras. Dividido 380 igual. 654. Y dividido 1.732. 380 amperes. ¿Sí o no? Estamos. Profesor. Sí. Mire, yo tengo una fórmula para calcular así aproximado. Usted multiplica los KVA por 1.5 y tiene un aproximado. Es más rápido que hacer el cálculo. Ah, no, no. Sí, pero va a ser lo real. Entonces. Ya, ya. Realmente su máquina vino para 380 amperes. Ok. Si fuera en calibre de alambre sería pues como un 2.0. 2.2.0 por fase. Sí. Pero cuando yo tengo 250.000. ¿No? Ok. Igual. Al voltar a línea a línea que va a ser 440 por raíz de 3 por 1 por 1.732. ¿Sí o no? Correcto. Por la corriente de línea. Por la corriente de línea. Entonces yo digo la corriente de línea va a ser igual a 250.000 dividido 440 por 1.732. Entonces ahí me cambia. ¿Sí? Entonces me da 250.000 dividido 440 igual de 1.732. Me da 300 o hable 330 amperios. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces. Correcto. Cuando usted pase la máquina de 380 a 440 así la máquina tenga capacidad del cable. Para darle 380 usted no le puede sacar más de 330 amperios. Ah ya claro. Claro. A mayor voltaje menor corriente ¿verdad? Exacto. A mayor voltaje menos corriente. ¿No? Cuando es al contrario es más delicado. ¿No? Cuando es al contrario es más delicado. Porque si usted tiene una máquina a 440 a 380. A 440 le da 330 y le dice no póngame la 380. Usted le tiene que decir al cliente. Esa máquina a 380 debería dar 440. Pero el calibre que tengo es más delgado. Apenas me da 330. Usted por ningún motivo me puede sacar 380. Voy a pasar de un cable grueso a uno de menos capacidad de corriente. Y decir que el generador a plena carga se va a calentar menos el cable. Pero si es al revés. Si este fueran los datos de placa. Al pasar a 380 me va a aumentar la corriente. No puedo explotar el generador. Porque entonces recalentaría el cable. Lo podría quemar. Porque el calibre con que se diseñó fue para 330 amperes. Y no para 380. ¿Sí? Ah correcto. Correcto. Y entonces. Entonces para aclarar. Eh. Quiere decir que. Por más que la placa en este caso diga que solamente es hasta 380. Entonces en este caso sí. Se le puede dar a través del AVR. Los 440 voltios. Sí. Y trabajar máximo a 330 amperes. Ah ya. Otra consultita este profesor. Eh. Digamos que. Eh. Si fuese inverso. Como dice usted. Eh. En este caso se haría un rebobinado del estator. No. No. No hay que hacer nada. Con el regulador baja el voltaje hasta 380 voltios. No. Si fuese invertido. Como dijo usted. Si yo tuviese 380. Exacto. Si una planta 250 cabe a 440. Le da 330 amperes. No. Pásenme la 380. Usted solamente es del regulador. Baja 380. Y. Y. Solamente le puede sacar 330 amperes. Porque el generador está diseñado. Diseñado internamente. Para manejar 330 amperes. Ya no 380. Porque allá. Si viniera de placa así. Va a tener un calibre interno más delgado. Aquí va a tener un calibre más grueso. A mayor voltaje menos intensidad. Menos intensidad. Pero como es la misma máquina. Es la misma máquina. Y se va a reversar a bajarla más bajito voltaje. La corriente tiende a subir. No le puede sacar toda la potencia de la máquina. Pierde. Pierde potencia. ¿Sí? ¿Cuánto está perdiendo? Está perdiendo como un 15 por ciento. Más o menos. Claro. Correcto. Si fuera al revés. Si fuera al revés. Si fuera al revés. Pero aquí no le pasa nada. Solo que no le saque más de 330 amperios. Es que tampoco la máquina los aguanta. La máquina no es capaz de llegar a los 380 amperios. Porque el motor no puede. Porque va. Una pregunta. ¿Sí? Eh. Siguiendo el ejemplo que están dando. En caso de que se aumente. O sea. Usted está diciendo que. Aumentando la corriente de campo. Nosotros podemos alcanzar el voltaje de 440. Como preguntaba el compañero. Sí. El voltaje en vacío. Sí. El voltaje en vacío. Lo ponía 440. Pero. No. Me generará ninguna alarma. El sobre voltaje. Ahí habría que configurar también el. El módulo. Por eso. Ya. Una cosa es la conversión. Ya es. El módulo es digital. Entonces ya hay que decirlo. Alto voltaje. Ya no va a ser 440. Si no. 480. 490. Bajo voltaje. Bajo voltaje. 380. Sí. Porque pasó de 380 a 440. Tienes que ir a configurar en el módulo. Si es un módulo digital. Pero si es un módulo análogo. Entonces ya no hay necesidad de rebobinar. No. Nada de rebobinar. Aquí no hay que rebobinar nada. Pero si es un módulo. Con un voltímetro. Una empresa. Un modulito. Un talero de control. Análogo. Usted solamente. De garantizar. De que su voltímetro. Sea mínimo. De 0 a 500 voltios. ¿No es cierto? Hay otra cosa. Todos los reguladores de voltaje. Este es el generador. ¿No es cierto? Que es doble bobina. Para 440. O 380. ¿Sí o no? Entonces. Cuando estoy a 380. Normalmente. Yo me pego. De un volt. Hay 380. Entre línea y línea. ¿No es cierto? Pero entre línea y neutro. Hay 220 voltios. Voltaje línea neutro. Y este es voltaje línea línea. ¿Correcto? Entonces. Normalmente. El regulador. Yo lo pego acá. Porque los reguladores de voltaje. Normalmente. Se conectan a 220. Si estuviera 440. Si estuviera 440. Si estuviera 440. Yo. Podría también pegarlo. De la misma forma. ¿No es cierto? Y aguanta. Aquí tengo 440. Pero el voltaje línea neutro. Es raíz de 3. El 440. Me da 256 voltios. O 254. 254. No. Voltaje línea neutro. Está en voltaje línea a línea. Entonces. Podría pegar el regulador de acá a acá. O lo pego. De estos puentes. Que aquí. Aquí. Entre estos dos puntos. Voy a tener voltaje. De la derivación. Pues desde donde se hacen los empalmes. Voy a tener 220 voltios. Entonces. El ADR. Lo tengo que pegar. O lo dejo pegado. Un extremo y el neutro. A 254 voltios. O me pego de la mitad. Pero. Usted dijo. Ya no particularidad. De cada equipo. Esos. Esos 440. Trabaja en vacío. Una vez. Y ya con carga. Con carga también. Y en carga también. Van a seguir siendo 440. Porque esa va a ser la función. Del regulador de voltaje. Siempre y cuando la velocidad sea. Constante. Si. Si garantizamos que el motor. Dice. Hace rato. Hace rato. Hace rato. Usted explicó. Dijo que. Cuando el motor. Trabaja más. Genera más voltaje. Pero cuando vos. Tienes. Mucha carga. Ya. El motor. Va a ir disminuyendo. Y va. Y bajando. No. No. El motor. No puede cambiar. De revolución. El motor. Cuando lo tengo. Una aplicación. De generación. Tengo que tener. Un motor. De régimen. De velocidad constante. La velocidad. Es igual. Siempre. Con carga. Sin carga. Que varía. Un poquito. Mientras entran. Cargas grandes. Sí. Pero el de volver. A las 1800. A las 1500. Si es del caso. Pero. Las revoluciones. No cambian. Para qué. Para que el voltaje. Tampoco. Me cambie. Mire. Que cuando entra. Una carga. Muy grande. Como una. El motor. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. El voltaje. El voltaje. Estaba en 440. La velocidad. Se cayó. Se cayó. A 360. Pero si el motor. Se recupera. El voltaje. Se recupera también. Porque. Si. El voltaje. Depende. De la revolución. Si la velocidad. Cae. El voltaje. Tiende a subir. Para que no cambie. El voltaje. Necesitamos. Que la velocidad. No cambie. Régimen. De velocidad. Constante. Correcto. Profesor. Y otra consultita. Ahí. Por ejemplo. Para variar. La. El voltaje. En este caso. Si queremos subirlo. En qué momento. En qué momento. Usamos. El acelerador. Y. En qué momento. La excitación. No. Porque la máquina. Usted la tiene. A 60 ciclos. 1800. Como está. 1800. Y necesita. 60 ciclos. Usted solamente. Tiene que ir. A subirla. El voltaje. Porque ya. La velocidad. Está constante. Sí. Sí. Diga. Profesor. Buenas noches. Con respecto al ejemplo. Que están dando. Si el torque. De un motor estacionario. Cuando está. Sobre excedido. Ejemplo. 120. 130%. Siendo un generador. Standby. Manteniendo sus GRP. A los 1800. Puede caer. Puede caer. Puede caer. Puede caer. Puede caer. Puede caer. Puede caer la corriente. Porque muchas veces. Cuando cae mucho. El voltaje. La corriente. Tiende como también. A subir. ¿Cierto? Cuando el motor. Va a arrancar. La corriente. De arranque. El voltaje cae. Y la frecuencia cae. Pero el motor. Si tiene la capacidad. Y el torque. Se recupera. El voltaje. Se recupera. Arranca el motor. Pasa el ciclo de arranque. Y todo se estabiliza. No sé si le respondo así. Así el generador. O sea. El motor. Está trabajando. Sobre. Sobre el 100%. De su capacidad de trabajo. Si está al 100%. No. Porque ya vimos. Que los motores. Al 100%. No se pueden trabajar. ¿Cierto? Se trabajan. A continuo. Al 80%. A potencia. Al 90%. O standby. Un momentico. Solamente al 100%. ¿Sí? Al 100% de la potencia. No se puede trabajar. Pero hay casos. Que se da. Que el amperaje baja. Respecto. A su. Placa de fabricación. Cuando el visor. Del. 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 Generador. Está. Sobre. Excedido. Si la velocidad. Sube. Si el voltaje. Tiende a subir. Y la corriente. Ha rebajado. Si la velocidad. Resubiera. Pero como la velocidad. Del motor. Tiende a ser constante. El voltaje. Tiende a ser constante. ¿Quién le impone. La corriente. La carga. Que se le instale. El generador. No. 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 Le va a seguir más corriente, le va a seguir más torque al motor y que el motor se cae, entonces el voltaje se cae. La corriente en línea de alta dice cómo va a subir, pero el motor debe tener la capacidad de recuperarse, ir a la velocidad nominal, recuperar el voltaje y estabilizar la carga. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, sigamos pues en el punto en que íbamos. Bueno, entonces, cuando el generador es monofásico, internamente solamente tiene una bobina. ¿Sí? Tiene una sola bobina. Como ustedes pueden apreciar acá, el imán gira o el campo magnético gira en este caso alrededor de la bobina y genera esa ondita que aparece ahí. ¿Sí? Cuando el generador es trifárico, entonces vamos a encontrar tres bobinas dentro del estator, que es lo más convencional. ¿Sí? El campo magnético gira, pero cada bobina está separada una de otras 120 grados. Por eso las tres ondas están separadas 120 grados entre ellas. ¿Sí? Y decimos L1, L2, L3. ¿Sí? Para generadores trifácicos. ¿Sí? Correcto. Sigamos con nuestra diapositiva. Mira ahí cómo se va presentando la onda. Mira que va girando el campo magnético, va produciendo la señal de generación. Bueno, entonces miremos acá nuevamente. Aquí el campo gira. Aquí en este caso, el campo magnético es estático. En esta gráfica del lado de acá a la izquierda. El campo es estático porque es un imán. ¿No? Ahí está el campo magnético. Pero las bobinas son las que giran. ¿Sí? Como hay tres bobinas, cada bobina tiene dos terminales. Entonces vamos a encontrar seis anillos rozantes. Tres colectores para sacar la tensión. Los dos primeros pertenecen al voltaje de la salida número uno. Los tercero y cuarto al voltaje de la salida número dos. Y el cuarto y quinto. El quinto y sexto al voltaje de la salida número tres. Porque vamos a encontrar generadores donde la excitación, la inducción está en el rotor giratorio. Entonces hay que sacar la energía a través de anillos rozantes. ¿Sí? ¿Correcto? Y aquí volvemos a decir, nuevamente como aparece la figura de acá, que vamos a estar separados 120 grados. De cada, de cada, cada bovina está separada una de otras 120 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, los generadores eléctricos son de diferentes tipos. Generador de inducido giratorio y campo de excitación estático. Entonces, como donde se induce giratorio, tenemos que tener anillos rozantes. O generador de inducido estático, donde se induce la corriente y campo de excitación giratorio. Que es lo normal, lo que hoy en día se utiliza, para no tener que usar colectores, sino que el campo magnético es el que es giratorio. ¿Sí? Y los tipos de regulares de voltaje pueden ser eléctricos y electrónicos. ¿Correcto? Entonces, cuando es de inducido giratorio, miremos acá, tenemos tres anillos o cuatro anillos, muchas veces el cuatro es para el neutro. Aquí están las tres bovinas conectadas en Y. ¿Sí? Aquí se va directo al neutro y tenemos que la corriente de alterna que se genera en el rotor, en el inducido giratorio, hay que sacarla por anillo rosante. Y con escobillas. Esas escobillas, pues, producen desgaste, producen chispas, esas chispas producen armónicos porque la onda se puede deformar. Y el campo de excitación es estático, X, XX, F1, F2, F más, F menos. ¿Sí? Mire que aquí se muestra que es la carcasa, las escobillas y los anillos rosales. Sistema, motor, impulsor y generador con regulación manual. Entonces, los primeros generadores, los primeros generadores teníamos un estator trifásico o monofásico, cualquiera que sea. ¿Sí? Oído por un motor y un campo magnético. ¿Se había que citarlo con un? ¿Perdón? Buenas noches. Buenas noches. Sí, este, después de la interrupción, ¿le puedo preguntar algo acaso de los generadores? ¿Sí? Sí, le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un sistema de factor de potencia en una red pública de un transformador? ¿Por qué en el sistema sí se afecta? Normalmente, ¿por qué hay que pagar una planilla por un despasaje que hay entre la potencia aparente y la reactiva? ¿Y por qué en un generador no podemos considerar mayormente este despasaje o por qué no se lo toma en cuenta? Y si se lo toma en cuenta, ¿en qué nos afecta? ¿Nos afecta en el efecto Joule, el efecto Corona? Eh, disculpe, tengo esa pregunta para usted, como ingeniero, ¿qué tal que me puede servir? Yo le podría, esa pregunta yo se la puedo responder, pero más adelante, porque sí se va a ver eso. Eso sí se va a ver, pero un poquito más adelante, como para no estarme como adelantando y volviendo al tema. Como apenas estamos empezando cómo funcionan los generadores, entonces, un poquito más adelante, yo se la respondo cuando llegue el momento preciso. La va a tener respuesta, pero si está incluida, pues, es lo que vamos a exponer, ¿sí? El factor de potencializos, ¿correcto? Bueno, entonces, los generadores convencionales, los primeros generadores, el campo, había que citarlo con una batería, porque necesitaba meterle corriente directa y una resistencia o reóspato para regular la corriente. Entonces, era un ajuste manual a través de un banquito de batería, ¿sí? Entonces, ese banquito de batería excitaba el campo, ese campo excitaba, inducía una tensión en el generador de corriente directa, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a las baterías? Se descargan, ¿sí? Las baterías, a medida que van induciendo aquí, pues, se van descargando, entonces había que montar otras baterías y sacarlas y meter un nuevo banco. Así fueron los primeros generadores, ¿sí? Cuando empezó, pues, como el principio de funcionamiento de los... ¿Sí? Entonces, profe, dígame, dígame. Profe, quiero una consulta, profe. Este, verán, yo tengo unos generadores en mi planta de 750 KVA, y ahorita estamos sufriendo de devoraciones de voltaje ahí en la planta. Entonces, cuando el voltaje de 400 KVA que tenemos para alimentar las imprentas maquinarias que tenemos en la planta, se baja a 380 KVA, 375 KVA, se me abren los disyuntores principales de los transformadores. Entonces, lo que yo sé hacer ahí, cuando me baja el voltaje del transformador, yo sé encender los generadores para sincronizar y que me ayude a elevar el voltaje. Sí, eso me ayuda a mantener estable o no. Sí, claro, claro. Pues, si usted sincroniza o quita parte de la carga, porque si se cae mucho voltaje es porque seguramente tiene mucha carga y requiere un transformador más grande. O sea, no, la verdad, yo con carga de transformador, mi transformador ahí es de 1250 KVA, y mi carga instalada es, me va a botar unos 500 KVA, entonces tengo más del doble, del 50% de carga. Pero si se le cae con la red, entonces es muy lejos, una cola. Sí, el problema es lo que en 69 KVA, ahorita aquí en Ecuador hay problemas de falta de mantenimiento hidroeléctrica, sí. Entonces, siempre tengo estos problemas al momento de, cuando hay arranque de máquina. Tanto se me eleva como, tanto como subvoltaje o sobrevoltaje. Entonces, yo a veces sé prender los generadores para equilibrar ese voltaje. No sé si que solamente me sirve cuando cae el voltaje o también cuando el voltaje esté alto, eso quiero, eso es mi... Sí, sí, ya si usted sincroniza, ya tiene una fuente ahí internamente dentro de la fábrica que le va a ayudar a mantener más regulado el sistema. Tanto como subo sobrevoltaje, ¿no es cierto? Claro, así. Ok, ya, otra consulta, este prof, yo tengo un generador de 220 marca Yondir, este, ahora último me está fallando cuando yo lo enciendo en automático, o sea, si van energías en él, es que el generador lo enciende automáticamente. Ahora, último, cuando tengo ese problema, el generador comienza, los RPM no es lo que necesita porque solamente arranca y el momento se apaga automáticamente. Pero, si yo voy y lo arranco manualmente, el generador no tiene ningún problema. No sé si que es problema del actuador o faltaría de limpieza de los inyectores, eso es lo que tengo mi duda ahí. Pues, si usted lo arranca manualmente y trabaja perfecto, no tiene problema. Entonces, ¿no sería inyector? No, 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 porque si usted... Es cierto, cuando son... Cuando lo arranca manualmente y le trabaja bien, no tiene problema. Cuando lo arranca automático, a través del arranque automático, está en un problema. Pero es de control. O sea, si sería lo que es el actuador, el actuador sería, ¿no es cierto? El actuador no, el módulo de control, el módulo de control de la planta. Usted dice que tiene una planta, pero con un motor John Deere, porque John Deere no fabrica generadores. Pero, ¿qué generador tiene? ¿Qué generador tiene? Yo tengo esa marca John Deere. O sea, ese generador tiene... John Deere es el motor, dice. El motor, sí. John Deere es el motor, dice. Y el generador es un Stamford, un Neroi Sommer, un Kohler, un Electric Construction, un... No, no, un Kohler, un Kohler, un Kohler. Lo que pasa es que los Kohler tienen un sistema de excitación de... O tu acoplador, con luz, con un rayo de luz. ¿Sí? Más a... Entonces... Lo vamos a ver. En esto lo vamos a ver. Entonces, en general, sería el problema de control ahí. De la tarjeta de control. Pero esas Kohler traen un tablero con 16 luces. Y todo se lo indica ahí en el tablero porque se apaga. Ah, ok. Tiene que mirar porque ya señaliza en el tablerito de control de las Kohler. Dice. Alarma auxiliar, le falta agua al radiador, hay una sobrecarga en la batería, baja presión de aceite, bajas revoluciones, altas revoluciones. Tiene muchas alarmas en el panelcito de control de las Kohler. ¿Sí? Ya que usted mire y detalle cuál es el bonito que se le prende y le van a cubrir esa solicitud. No, es que la verdad, yo en general como tiene ya son años y no me voy a tener alarma. O sea, no tiene un panel ahí que me dé que falla de tal cosa. Entonces, yo como le digo, esa era mi inquietud. Y que hubiera sido lo que es inyector, como yo le decía al técnico que vino. Si fuera inyector, hubiera problema tanto como manual como automático. Pero solamente el problema es automático. Por eso, tiene un problema de control. Un control, sí. Ya. ¿Sí? Eso es todo. Bueno. Listo. Entonces, los generadores antiguamente eran con una batería. Pero entonces cuando la batería se iban descargando, no, este problema no lo podemos seguir porque la batería se descarga. Entonces, se diseñaron, inventaron un motor, un generador de corriente directa. Que hace poquito lo vimos en uno de los días, de las, en la primera video que vimos sobre generadores. Entonces, inventaron acoplar en el mismo eje del motor y en la misma carcasa un segundo generador. Entonces, ya no era un generador, sino dos generadores en uno. Uno principal, que era el que daba la salida de corriente alterna principal. Y otro generadorcito encargaba de generar corriente directa para el campo. Entonces, a partir de acá, hacia atrás, tenemos un generador de corriente directa acoplado en el mismo generador. Ya son dos generadores en uno. Como los generadores de corriente tienen escobillas, entonces vamos a encontrar escobillas. Vamos a tener un colector y vamos a tener unos anillos rosantes para donde se va a encontrar, donde le vamos a poder entregar al campo principal, la corriente directa, para que pueda generar la corriente alterna en el generador. Entonces, los generadores pasaron de ser un solo generador a tener dos en uno. Uno principal y uno auxiliar de excitación. Siguiente. Ah, bueno. Seguida. Devolvete un segundo, por favor. Seguida existiendo. Entonces, este es el campito del generador de corriente directa. Y este es el rebostato de resistencia limitadora de corriente. ¿Sí? Ahí sí. Ya después apareció la electrónica y aparecieron los diodos, los puentes rectificadores. Entonces, ya en los primeros diodos eran como unos diodos de selenio, que eran como unas plaqueticas, como un radiadorcito, como un disipador. Entonces, aprovechaban la alimentación de alternas del mismo generador, rectificaban y con eso inyectaban corriente directa al generador. Eran generadores, pues, de mala regulación de voltaje, pero también para la época la carga no era muy exigente como hoy en día. Antiguamente eran motores para picar caña, para despulpar café o los motores, algunas cosas. Y los bombillos de las casas, y eso, casi no había electrónica, televisores electrónicos, ni nada. Entonces, pues, el invento de colocar, pues, unos puentes rectificadores eran acordes a la época y a las casas que existían hoy en día. Y a esto hoy en día, pues, poner un puente rectificado solo a que rectifique el campo sin una buena regulación de voltaje ya no es aceptable. Lo sacan todavía. Algunos chinos sacan generadores con un puentecito rectificado moderno, pero la regulación de voltaje es muy mala. Siguiente. Ya empezaron a aparecer generadores más modernos, ¿no? Donde apareció ya un regulador automático de voltaje con una tarjeta electrónica, que la tenemos acá. Entonces, tenemos el campo del estator. Hay algunos generadores que los reguladores de voltaje requieren un voltaje especial. Entonces, dentro del estator vienen algunas bovinitas auxiliares que generan un voltaje muy especial para el generador, por decir algo, 50 voltios. Entonces, aquí hay una bovinita que genera 50 voltios, a pesar de que se generan 220 o 440, a pesar de que se generan 50 voltios, para alimentar una parte específica del regulador. Y aquí tiene una alimentación de 0 a 4, 5, lo que sea, tiene la salida para el campo. Tenemos, entonces ya desapareció el generador de corriente directa y ya apareció un generador de corriente alterna. Entonces, ya tenemos un segundo generador, que ya no es de corriente directa, sino de corriente alterna, que ya lo vamos a empezar a ver en las fotos, donde ya no existe escobilla, sino que el campito es un generador de corriente alterna, donde se induce una tensión de corriente alterna giratoria, se lleva un puente rectificador giratorio, se alimenta el rotor principal, que es giratorio, y el estator, que como su nombre lo dice, es quieto, donde sale la señal de corriente alterna. Ya lo vamos a ver físicamente. Esa ya fue la que acabo de ver. Aquí ya un generador moderno. Vamos a encontrar las terminales. Si es trifásico, vamos a encontrar 12 terminales, porque hay 6 movidas para una conexión 120 o 440. Vamos a tener el AVR electrónico, donde se alimenta con el mismo voltaje del generador y la excitación. Y la excitación, que viene normalmente en la parte de atrás. Entonces, los generales de hoy en día son 2 en 1, pero este es el principal, 4 polos. Este número de polos es el que determina la frecuencia y la revolución. Y este es el rotorcito de la excitación que genera corriente alterna. Y aquí se alcanza a apreciar, aquí, o el puente rectificador, los diodos. Para inyectar por el mismo eje corriente directa este rotor principal, ya este rotor principal va a crear un campo magnético, 4 polos, 1800 RPM. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, otra vista, donde tenemos el campo auxiliar del generadorcito de corriente alterna, el puente rectificador con 6 diodos trifásico, y de las placas, una placa es positiva y una negativa, salen los dos cables principales que van para el rotor principal que está adentro. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ya miremos un generador más moderno, auto excitado y con regulación electrónica. Entonces, tenemos rotor principal, 4 polos, y el estator, donde se induce la corriente alterna. ¿Sí? En la parte de atrás vamos a tener el campo auxiliar, que es un generador pequeño de corriente alterna, un inducido, que se va a inducir una corriente alterna, ¿sí? Y esa corriente alterna pasa por un puente rectificador, y esa corriente ya rectificada se mete por el eje y alimenta este campo principal. ¿Sí? Siguiente. Aquí lo vemos físicamente. Nuevamente. Cuatro polos. ¿Sí? El rotor de la excitación, que aquí se induce corriente alterna, se rectifica a través de estos dios que se alcanzan a apreciar aquí. ¿Sí? Y por acá mismo, se baja por este cable que atraviesan acá y se pegan acá, este cable uno y por aquí debe estar el otro, baja por unos orificios que tiene el eje, entran acá, alimentan corriente alterna directa al rotor principal para que se quede un campo magnético variable. ¿Sí? Siguiente. Ya las máquinas más modernas y más grandecitas vienen con un tercer generador. Entonces ya no solamente tienen un generador principal, un auxiliar de excitación, sino que se inventaron un tercer generador que se llama un PMG. Es un generador de imán permanente. ¿Sí? ¿Correcto? Generador de imán permanente. ¿Dónde? En la punta del eje del generador, pegan unos imanes permanentes, giratorios. Como son imanes, entonces ya tienen un campo magnético fijo, porque no es variable, porque no tiene bobinas. Entonces ya tiene un campo magnético por ser un imán, y cuando está girando, este es el estator, inducen en ellos una tensión de corriente alterna fija. Ya no es variable, porque como el campo es fijo, la tensión de alidad es fija. ¿Sí? Entonces ya muchos generadores hoy en día son tres en uno. Tres generadores metidos dentro de un mismo carcaso. Siguiente. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos el generador con su estator saliendo de L1, L2, L3 y neutro. Viene una alimentación de corriente alterna, alimentar el AVR. ¿Sí? Del AVR sale para el campo. ¿Correcto? Pero tiene un imán permanente. Entonces el PMG tiene un imán que gira, induce una tensión, que puede ser trifásica o monofásica, dependiendo del diseño. Y esa tensión también entra a la AVR. Entonces a la AVR tiene doble alimentación de corriente alterna, pero una sola alimentación, una sola salida para alimentar el campo. ¿Sí? ¿Correcto? Cuando tiene el PMG. Siguiente. Entonces, volvemos acá. Tenemos el estator. Esta es una movilidad del estator, las que están en la parte de arriba y de abajo. Rotor principal. El campo. El campo. Y el inducido del campo, donde se genera alterna, que se rectifica a través de estos diodos, y por acá se inyecta corriente directa a campo. Este campito, que es estático, va y se alimenta del AVR. Que el AVR también se alimenta de los mismos cables de salida del generador. Que puede ser monofásico o trifásica la señal. Normalmente es monofásica, pero hay generadores cuyo regulador de voltaje se alimenta trifásicamente. Pero, viene también un PMG. Que es la punta de acá. Que es la que está aquí en toda la cola, a la parte izquierda. Donde vemos unos imanes permanentes. Está en la parte de abajo induciendo una tensión que puede ser monofásica o trifásica y de ahí alimenta la AVR. ¿Sí? Ese, cuando los generadores tienen generador de imán permanente, PMG, son generadores que normalmente son más precisas al voltaje de salida. Porque, cuando un generador no tiene PMG y se presenta un corto cerca los bornes de salida del generador, voy a pintarlo aquí en el tablero. Vamos, pues es que este generador ya no tiene, no puede ser. Este es el generador. Y vamos a salir con L1, L2, L3 y el NEU. ¿Sí o no? Y ya no vamos a pintar el rotopis bar, sino el campo. Este es el campo. Correcto. De aquí del generador a 220 vamos a alimentar el AVR. ¿Sí? Y este AVR viene a alimentar el regulador acá. Y eso tiene aquí para cuadrar el voltaje. Ajuste voltaje. Correcto. Entonces, cuando cerquita aquí el generador, aquí está el freger principal, o el interruptor principal, 3 por i nominal. Entonces, si aquí cerquita se presenta un corto, ¿qué pasa cuando hay un cortocircuito? Cuando hay un cortocircuito seca donde es de salida del generador, el voltaje tiende a cero. ¿Sí? Si el voltaje tiende a cero, ¿cómo queda la alimentación del regulador? En cero. Tiende a cero. Entonces, como tiende a cero, no hay voltaje para alimentar el campo. Entonces, el campo, al no tener excitación, pues deja generar. Entonces, normalmente, cuando un generador convencional, que son un dos en uno, que no tiene PMG, hay un corto cerca a los bordes de salida, el generador como que queda protegido porque como el voltaje tiende a cero, el regulador deja funcionar y entonces deja de excitar y el corto como que desaparece. ¿Sí? No se cree. Y muchas veces ni se quema el generador. Pero, pero, si tuviera un PMG aquí, esto es un imán y aquí tenemos unas bobinas y estas bobinas vienen y alimentan el AVR. Entonces, ¿qué pasa? Este sí genera voltaje porque como este está girando, al girar, induce aquí, entonces, por ejemplo, genera 220. Entonces, dice, al generador, venga, yo tengo 220 y usted tiene cero voltios aquí. Hace que la corriente de excitación crezca para que aumente la corriente de excitación del corto y dispare el breaker. Entonces, cuando tenemos PMG, garantizamos de que el generador, en caso de un cortocircuito, el breaker principal se va a disparar. en los casos anteriores, si no tuviera PMG, el breaker ni se dispara. No sé si les queda claro eso. Sí. Ahora, cuando tiene PMG, este es el PMG, como tiene un voltaje de referencia independiente del voltaje de salida de acá, los reguladores cuando se alimentan con PMG son reguladores de mucha más precisión porque si aquí cae el voltaje a 200 voltios porque es una carga muy pesada, aquí el voltaje sigue siendo 220. Entonces, le dice, venga, ¿cómo que se cayó el voltaje de 200 y yo tengo 220? Entonces, invierta más corriente para que rápidamente se suba los 220 voltios. Cuando una máquina tiene PMG y el regulador es especial a PMG, el comportamiento y la respuesta del regulador de voltaje es más rápida y es mejor. Entonces, máquinas que tienen PMG son más costosas pero tienen mejor respuesta de voltaje ante cortocircuitos dispara porque, por ejemplo, que esa máquina se hubiera sincronizada y hay un corto, si el breque no se dispara, entonces el corto que viene allá de la calle hace que esto se motorice o que se queme acá porque el breque nunca se disparó. Entonces, hay ventajas muy importantes de que un generador tenga PMG. No sé si hay algunas preguntas sino ya seguimos el día de mañana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en especial? Sí, ingeniero, buenas noches. Le quiero realizar una pregunta acerca del PMG. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Sí, digamos, ingeniero, que se dio el cortocircuito, como usted dice, ¿no? Pero el PMG, que es mi retroalimentación, permite que yo tenga un voltaje estable para disparar el breque. Pero entonces, ¿qué sentido tiene? Pero no es para disparar el breque, no. Para aumentar la corriente de excitación, para que crezca la corriente de cortocircuito de tal manera que el breque se dispare. Ya. Entonces, le pregunto ¿qué sentido tiene que mi PMG tenga dos retroalimentaciones, como la del PMG y la del voltaje de sensing? O sea, quiere decir que el voltaje de sensing... Porque el voltaje de sensing es un voltaje... Los dos voltajes son independientes, pero están son el mismo equipo. Entonces, el campo se va a alimentar desde el PMG. Y el voltaje de referencia va a ser el voltaje de salida. Entonces, si el voltaje de salida cambia, en el PMG no cambia, entonces, hace que el voltaje sea más estable a la salida. Más puro. ¿Y qué pasaría si mi AVR solamente funciona con el sensing y de repente desconecto el voltaje del PMG? ¿Sigue funcionando mi sistema de regulación? Si la planta es con un PMG y tiene un AVR con PMG, el AVR tiene la conexión para la entrada del PMG. Si yo le desconecto el PMG, la máquina deja de generar. Porque la alimentación del campo está alimentada desde el PMG. El que genera el voltaje de citación de corriente de tapar el campo es el PMG. ¿El descenso es el complemento para que se pueda formular bien un PID para que funcione la retroalimentación? Eso. La voltaje de salida normal que va a utilizar la salida para alimentar motores y eso va a ser el sensing. Va a ser el para con el que va a compararse con respecto al PMG que es constante porque el voltaje en el PMG es constante. En cambio, la salida dependiendo de la carga que tiene. Lo último que le quiero preguntar, ingeniero, mi sistema PMG es algo similar a un sistema AREC. O sea, en el caso que no tengo PMG, tengo un sistema AREC un generador dos en uno, digámoslo así, el generador principal y el generador auxiliar. Se puede, se puede. Bueno, ingeniero, le quedo agradecido, no, muy amable. Listo, ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, una consulta. Sí. Si el AVERE se encuentra mal logrado, no me está sensando bien lo que es el voltaje que está botando, ¿puede forzarme el motor? ¿Puede qué? ¿Puede forzar el motor? Pues si el regulador puede tener problemas, sí, porque por ejemplo hay reguladores que el voltaje de salida es muy alto, entonces el voltaje se sube de una máquina a 440 y la sube a 500, 600 voltios, entonces, claro, aumentas el voltaje, se sube considerablemente la potencia, porque potencia es ir a la V por I, entonces, el motor como que se siente frenado, y puede quemar las bobinas del campo y todo, ¿sí? Pero independientemente que esté una PMG o no, si el regulador se dañó, pues puede tener, puede tener consecuencias adversas en el generador y en el mismo motor dice, ¿sí? Porque una sobrecitación, hay reguladores que quedan fijos, entregando más inmortales al día, entonces sobrecitan la máquina, ya la voltaje es muy peligrosa. ¿Quién no puede hablar por medio de este teléfono? Sí, si pueda. Hola, hola. Sí, diga quien pueda. Ah, ¿sí me escucha? Sí, le escuchamos muy bien. Ay, qué bueno, estaba intentando hablar más antes y no podía. Una consultita, mi ingeniero, nosotros tenemos un generador que trabaja y en forma manual correctamente. Al pasarle a forma automática al AVR, el factor de potencia fluctúa mucho y eso provoca que la unidad se dispare, se dispare a veces por sobrecorrente o por sobrevolta. podríamos decir que el AVR está funcionando mal. No, porque se dice que la trabaja manualmente y la trabaja perfecto. Cuando trabaja automáticamente es que la tarjeta de control del generador tiene algún problema, pues del módulo de control de la planta. Pero como que la trabaja manual y funciona bien y como que trabaja automático, es que el automático es solamente una señal para que prenda sola. ¿Sí me entiendes? No incluye en el ajuste de voltaje ni nada de eso. Entonces, este tiene un problema de control. Algún cable están metiendo por ahí raro el regulador o alguna cosa cuando están automáticos. Porque es que automático es como simular un switch de encendido. ¿Sí me entiendes? Entonces, si la máquina funciona, cuando usted la prende manualmente y funciona perfecto y funciona automática, no es la máquina que tenga problemas, es un sistema de control que tiene algún problema que le está afectando la respuesta del regulador porque le hace que el regulador quede con un cable adicional o alguna cosa que no va, entonces lo hace operar mal. Pero no es que esté malo, porque usted dice yo la prendo manual y funciona perfecto. ¿Qué le puedo pedir al equipo? Ah, que lo pongo en la posición de automática y ya la luz se prende automáticamente y tiene problemas. Y tiene problemas porque tiene un problemita de cableado o de daño en el módulo de control de la planta dice que hace que funcione mal, que de un cable mal instalado en la posición de automático o alguna cosa de eso. ¿Sí me entiendes? Porque uno muchas veces por ejemplo llega a un equipo, ¿cierto? Uno llega a un equipo y uno lo primero que llega es a prender la planta violada partiendo de la base de que los motores no requieren sistema eléctrico. Entonces uno prende la planta violada y verifica que esté. Hombre, la planta me prende y funciona bien, yo descarto el motor. ¿Me genera bien? Yo descarto el control. ¿Sí? Hay que ver en el caso específico qué módulo de control tiene, cómo está cableado, qué salidas tiene. Disculpe, profesor. Si quiere para mañana trae una foto del control que tiene, qué módulo de control tiene o algo. Porque también puede ser la programación del módulo. Hay máquinas que tienen arranque manual y que no tienen nada que ver con el módulo de control propio de la planta. Por ejemplo, yo tengo un DCI o un COMAC, yo le puedo decir que cuando arranque automáticamente que el factor de potencia si llega a tal punto me lo dispare o me apague la máquina o que haga tal cosa. Pero yo puedo hacer que el arranque sea a través de una llave, entonces el módulo de control no está funcionando y por eso no se ve afectado. Entonces yo diría que es un problema más de revisar el módulo de control y el control y el cableado de la planta dice y la programación del módulo si es un módulo digital. Sí, ok. ¿Y cuándo podría saber si se falla el AVR? ¿Cuándo me pueda dar? ¿Cuándo se falla un AVR en generador? Mañana yo creo ya empezamos a ver cómo funcionar los reguladores y cómo se ensayan en un escritorio. ¿No es cierto? Ok. ¿Correcto? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, gracias. Ok. Gracias también a los participantes. Esperamos que... ¿Le puedo, ingeniero, una última preguntita si está camable, ¿verdad? Siga. Sí. Por lo general le pregunto las tarjetas AVR que son con PMG, ¿se las considera que son de onda completa o de media onda? Hay de las dos formas. Puede haber de las dos formas. Lo que pasa es que las plantas que tienen PMG del AVR es más especial y trae más protección y más funciones. Eso lo vamos a ver cuando vamos del AVR de las páginas que tienen PMG.